muy bien, perfecto entonces las clases van a quedar grabadas van a estar en plataforma, ustedes pueden acceder cuando ustedes quieran, no hay ningún problema si están muy acostumbrados a las diapositivas y al material no se preocupen también les vamos a hacer llegar el material por lo que es plataforma, les vamos a pasar las diapositivas, así que van a poder también estudiar de ahí, qué sé yo, para sus postulaciones a las que ustedes puedan pues estar presentándose en estos últimos días, sí, muy bien, ya muchos de ustedes han pasado clases conmigo en otros lados, así que ya saben cómo es la hermenéutica, a veces usamos diapositivas y otras veces directamente nos vamos con lo que es pues explicar mediante una pizarrita sí, les vamos a dar un poco de bibliografía para que ustedes puedan tener en cuenta anoten, igual si quieren no anotan, también no se preocupen, les sacamos una foto mañana de todos los libros y como les decía, todo está quedando grabado también, o sea que ustedes vean cómo va, bien, a ver tenemos por ejemplo libros, un libro muy interesante y es uno de los más bonitos, didácticos sencillos, sin desmerecer para nada el autor, no, es aquel que se llama lecciones de derecho procesal civil y práctica forense civil ya, lecciones de derecho procesal civil y práctica forense civil el autor, Gonzalo Castellanos Trigo, no, es un librito muy interesante, cuesta entre 70 a 95 bolivianos, venden ya saben, mirando rostros, generalmente de tapa azul creo que habría salido uno con tapa oscura, pero bueno, ese es uno de los mejores libros que van a poder encontrar, donde todo está explicado con una facilidad de palabra, pero increíble por parte del doctor Castellanos otro libro muy interesante que se los recomiendo, para no variar el autor hablaremos de análisis doctrinal del código procesal civil, no, es del mismo autor, análisis doctrinal del código procesal civil Gonzalo Castellanos Trigo, son cuatro tomos entre lechuguitas amarillitos un poquito, el costo, bueno, estaba en 340 bolivianos en aquellas veces, no sé cómo estarán ahora, después, ¿qué más tenemos? Tenemos otro librito, bueno, ese es un libro escrito para el código, ¿no? Entonces, ustedes compran el libro, lo revisan, ahí está el artículo 1, desarrollo teórico doctrinal, artículo 2, desarrollo teórico doctrinal, ¿no? Bien, después tenemos otro libro muy, muy interesante, uno de los mejores libros podríamos decir, que se llama así, Instituciones del Código Procesal Civil, el autor se llama Edwin Ramiro Arciénega Bigman, ¿no? Instituciones del Código Procesal Civil, autor Edwin Ramiro Arciénega Bigman, ¿sí? No se preocupen si de repente no anó tan bien, como les decía yo en el transcurso del día de mañana, les voy a pasar una fotito de esos libritos, esos entre los más importantes, ¿no? Por supuesto, es para que vayan formando de a poco su biblioteca y, y bueno, puedan trabajar, pues, de ahí en adelante, ¿sí? Bien, ¿cómo vamos a desarrollar nuestras clases? Pues, eh, generalmente en las clases de dos horas y media vamos a tener la siguiente hermenéutica, vamos a empezar con diez minutitos de tolerancia, siempre, ¿no? Por decir, la clase son a las siete de la noche, vamos a empezar siete y diez, arrancamos ya con todo, eh, pasada una hora y diez minutos, vamos a tener un breve descanso de diez minutos, ¿no? Un break de diez minutos, eh, para descansar un poco la garganta, ustedes también para que se despejen un poco y que se diga, ¿no? Y finalmente, eh, faltando posiblemente diez minutos para la hora de cierre, terminemos la clase, posiblemente, pero generalmente terminamos en punto o a veces se hacen más preguntas, nos pasamos con cinco o diez minutos, ya vamos a ver, eh, de acuerdo a lo que el caso amerite, ¿sí? No se preocupen de eso. Eh, cuando tengamos clases, eh, la última clase de tres horas, ahí el receso va a ser quince minutos, ¿no? Por ahora solamente tenemos recesos de diez minutos, uno, y, eh, cuando sea la clase de tres horas, ahí el receso va a ser de quince minutos, ¿sí? Bien. La modalidad de evaluación, seguramente les vamos a dar un par de trabajos prácticos, van a estar ahí en plataforma para que ustedes puedan ejecutar, y, eh, hay un examen, por supuesto, hay un examen, eh, también en plataforma, si mal no recuerdo, vamos a coordinar bien con la universidad. Eh, si es un examen, bueno, es un examen que se toma en una fecha distinta a los días de clase, eh, por supuesto que van a tener tiempo para estudiar y repasar, eh, son preguntas de selección múltiplo, o sea, falso y verdadero, o en su defecto, eh, son, eh, de selección múltiple, ¿no? Selección múltiple, falso y verdadero, y nada más. Entonces, como verán, no está tan difícil, van a tener un plazo ahí, un tiempo específico para absorber no más de veinticinco preguntas, ¿no? Bueno, sin más que más, ya necesitamos la pizarrita, vamos a ir habilitando la pizarrita para que podamos empezar con lo que tenemos programado para hoy. Sí, ya está conectada, me paso un, el bolígrafo. Viste interesante, hubiese empezado aquí. Bien. Lo que pasa es que el iPad tenía, ay, por Dios, justo me está llamando el doctor Rundón, y. Permítanme, por favor, voy a mandar un mensajito. Ya, creo que me colgó, no importa. Mientras no sea llamada directa, todo está bien. Vamos a compartir pantalla. Bien, señores, vamos a empezar entonces a explicar lo que son las medidas cautelares y precautoras, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Con un ejemplo. Así es, Inficiencia. Mira, la cosa va más o menos así. El ejemplo del arquitecto. Es decir, resulta ser que yo, dibujado ahí en sentido literal, decido contratar los servicios de un arquitecto. Ahí está su cabeza y su casa, ¿sí? El arquitecto me tiene que construir una casa, ¿no? A ver. Me asusté. Ya, me tiene que construir una casa. A ver, ¿dónde está la casa? Ahí está la casa. Chan, 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 chan. Sí, muy bien. Es un contrato de obra en mano, o mejor dicho, es un contrato de obra bajo la modalidad de llave en mano. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que me tiene que entregar la casa construida, lista para usarse, con top, ¿no? Puntos eléctricos, pintada, con cortinas, como dice el contrato, ¿sí? Esta construcción va a tener un costo total de 50 mil dólares. Claro, para esto vamos a firmar un contrato. Según el contrato, ahí le vamos a dar un anticipo del 50%. Sería algo así como 25 mil dólares. El tiempo de la obra, el plazo para que entregue la construcción, vamos a poner un plazo de tres meses. Sí, muy bien. ¿Estamos? ¿Me siguen? Ok. Ahora, ya han pasado los tres meses y resulta ser que en el lugar de la construcción no existe un solo ladrillo puesto, ¿no? Y lo primero que hacemos es, pues, el tema de lo que es, ¿qué haríamos? Lo primero que vamos a hacer, ahí está en el libro de Ramiro Arsínega, van a encontrar ustedes, no es la autotutela, sino la autocomposición. ¿En qué consiste la autocomposición? Bueno, resulta ser que la autocomposición consiste en que vamos a ir a conversar con la persona amigablemente ante el problema que se ha suscitado. Entonces, voy yo, lo encuentro al arquitecto, empezamos a hablar bien nomás, de repente la conversación se pone tensa, de repente ya nos ofendemos, nos decimos de todo, casi nos vamos a las manos y demás, y nos odiamos a muerte. Nos odiamos a muerte, ¿no? Entonces, ahora sí tenemos un problema. Ha fracasado la autocomposición. ¿Qué hacemos? Muchos de ustedes dirán, demandar. No, todavía no podemos demandar, porque no se olviden que según nuestro nuevo Código Procesal Civil, que va en desarrollo legislativo de la nueva constitución política del Estado, es partidario de la cultura de paz. Entonces, ustedes dirán, ah, muy bien, entonces tenemos que promover primero la conciliación previa, que es obligatoria para el proceso ordinario. Entonces, les vamos a decir nosotros que no, cuidado, cometan el grave error, de iniciar esto con una conciliación previa, ¿sí? Pero eso dice la ley, sí, pero hay que pensar, no es nomás lo que dice la ley. Lo que pasa es que, imagínense, digamos que presentamos la demanda de conciliación previa. Ahí está la demanda. Esta demanda de conciliación va a llegar a las manos del arquitecto, ¿no es cierto? El arquitecto lo que va a hacer es llevar eso donde un abogado, hacerse asesorar, ¿no? Entonces, imagínense, el arquitecto está ahí teambulando por la calle, va donde su abogado y le dice a su abogado, eh, mire, doctor, me han citado con esta demanda, explíqueme, por favor, en qué consiste. ¿Qué va a hacer, pues, el abogado del arquitecto? Lo va a asesorar adecuadamente, seguramente, como muchos de ustedes lo harían en su lugar, ¿no? Cosa que, no sé, pues, de repente, hasta le da un toque dramático. El abogado del arquitecto va a decir, ah, muy bien, esto es el anuncio de la guerra, ¿no? Lo que quiere decir que le comento que según el nuevo código procesal civil, antes de presentar una demanda, hay que promover la conciliación previa, y eso es lo que está haciendo la parte contraria. Lo que quiere decir que si no conciliamos, pues, lo van a demandar, y el arquitecto dice, ah, caramba, y eso es grave, este, me van a meter preso, ¿qué puede pasar conmigo? No, preso no lo van a meter, porque estamos hablando del incumplimiento de una obligación civil, ¿no? Lo que sí hay aquí, responsabilidad patrimonial, y así como usted me cuenta las cosas, señor arquitecto, posiblemente va a salir una sentencia donde vamos a perder el proceso, usted va a perder el proceso, la sentencia va a ordenar a que el tercero día pague el monto de 25 mil dólares, y quién sabe, 5 mil dólares o 3 mil dólares más por concepto de daños y perjuicios, ¿no? ¿Qué hacemos? Dice el arquitecto, nada, el abogado siempre pregunta al cliente, ¿qué quiere usted? De repente, digamos que el arquitecto es tan mala fe, que va a agarrar y va a decir, ¿no es cierto? No le quiero pagar, no le quiero pagar porque el tipo es realmente torpe, porque ha ofendido a mi madre, a la madre de mi madre, y la madre de la madre de mi madre, ¿no? Entonces, si no puedo pagarle mejor, además me he gastado su plata y no quiero conciliar y no quiero arreglar, no quiero saber nada de ese señor. Entonces, el abogado le va a decir, ah, muy bien, usted está en el lugar indictado. Sencillo, dice el arquitecto, ¿y qué me puede pasar? El abogado dirá, nada, pero ¿tiene usted una casa a su nombre? Sí, véndala. ¿Tiene usted algún vehículo a su nombre? Sí, véndalo. ¿Tiene este plata en el banco? Sí, vaya a sacar toda la plata del banco, ¿no? Que no se olviden que la responsabilidad en materia civil es de carácter patrimonial, de carácter objetiva, objetos, bienes, patrimonio, artículo mil trescientos treinta y cinco, que habla de la garantía general, ¿no? Entonces, lo que va a tratar el abogado ante ese anuncio de futura demanda, que es la conciliación previa, lo va a tratar de convertir en una persona insolvente. Y ya saben ustedes que el que nada tiene, pues nada debe, ¿sí? ¿Ok? ¿Estamos? Ahora bien, la idea es que cuando salga la sentencia, donde seguramente va a ganar, ¿no es cierto?, la demanda el arquitecto, o perdón, yo, en el ejemplo yo soy yo, no se olviden, cuando el juez le diga, y al tercero día pague la suma de, no sé, pues de repente treinta mil dólares, el arquitecto diga, muy bien, búsquenme a ver si sacan de algún lado, busquen en mi bolsillo, busquen en derechos reales, en la unidad operativa de tránsito, en el banco, vean si en algún lado hay plata, hay dinero, hay bienes, ¿no? Eso es convertir a una persona en una persona insolvente. Y precisamente para evitar eso es que están las medidas cautelares y precautorias, ¿sí? ¿Para qué sirven las medidas cautelares y precautorias? Entonces estamos dando aquí más o menos una especie de concepto o función y finalidad. una medida cautelar tiene por objetivo el inmovilizar parte del patrimonio del futuro demandada. Con la finalidad de poder materializar una posible sentencia favorable. hagamos algunas precisiones. Una medida cautelar no sirve para garantizar el proceso. El proceso está garantizado por sí mismo, por todo el contenido que está desarrollado, establecido en el código procesal. Una medida cautelar y precautoria en realidad tiende a garantizar la materialización de la posible sentencia favorable, ¿no? Es decir, que cuando salga la sentencia, esta no sea una sentencia ineficaz. ¿Qué es una sentencia ineficaz? Aquella que no se puede cumplir, ¿sí? Esa que va a decir, ya tercero día pague y el arquitecto se va a reír en su cara de ustedes porque ya no tiene nada en su nombre, no tiene bienes, no tiene plata, no tiene, ¿no? Para evitar eso, antes de plantear la conciliación previa, antes de cualquier otra cosa, lo primero que tengo que hacer es lograr la aplicación de una medida cautelar o precautoria, ¿sí? ¿Para qué sirve? Acabamos de decir, las medidas cautelares están establecidas con la finalidad de inmovilizar parte del patrimonio del futuro demandado con la finalidad de poder materializar una posible sentencia a futuro que te sea favorable, ¿sí? ¿Se pasa que cuando salga la sentencia y el arquitecto quiera decir, no voy a pagar, no tengo plata, no tengo casa, no tengo auto, nada, ya te hemos inmovilizado tu casa, así que si no pagas, pues la vamos a embargar y la vamos a rematar. ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien. Borremos parte de esto. ¿Cómo está organizado el código procesal civil? El nuevo código procesal civil es una norma muy simple, muy sencilla, fíjense, solamente tiene dos libros. El libro primero que tiene que ver con lo que es los actos procesales, la teoría de poderes y deberes de la autoridad jurisdiccional, los sujetos procesales, las resoluciones judiciales, los medios de impugnación, las cuestiones que tienen que ver con la competencia, los criterios de competencia, etcétera, etcétera. Y el libro segundo tiene toda la clasificación de procesos que están contemplados en nuestro nuevo código procesal civil, ¿no? Si ustedes analizan eso, hay una lista de ocho procesos que están contemplados en el nuevo código procesal civil, que prácticamente es el esquema, ¿no es cierto?, de el diplomado que tienen ahora en los distintos módulos que están ahí establecidos, ¿no? Entonces, si hablamos de la clasificación, miren, el primer proceso que aparece a colación, esto va más o menos así, ¿no? Primer proceso en la clasificación de procesos, este se llama los procesos preliminares. Dentro de los procesos preliminares, ustedes tienen ahí, pues, la conciliación previa. Tienen la extensión de costos y costas. Tienen lo que es las diligencias preparatorias. Bueno, ahí va una S que no puedo escribirla porque justo tengo ahí una raya. Bien, esos serían los procesos preliminares. Nosotros no vamos a abordar eso porque no sé si de repente lo han visto en su módulo uno, cuando estaban hablando, quién sabe, de principios, pues, puede ser, no sé, no quisiera yo invadir, quién sabe lo que ya han visto. A nosotros, lo que nos toca en nuestro módulo es seguir con el siguiente grupo de procesos. Número dos. Aquí tenemos lo que son los procesos cautelares. Procesos cautelares o medidas cautelares. Bueno, según el nuevo código procesal civil, no es cierto, hablando de los procesos cautelares, había una discusión sobre si eran procesos, no eran procesos, o eran mini procesos, o al final, qué eran, ¿no? Finalmente, la doctrina ha determinado clasificarlos como procesos, ni siquiera la doctrina, nuestro nuevo código procesal civil. Si ustedes analizan el nuevo código procesal civil, van a encontrar ahí que están clasificados como procesos cautelares, pero son las medidas cautelares, es lo mismo, ¿sí? Bien. ¿Cómo, cómo están clasificadas las medidas cautelares y precautorias? Bueno, tenemos dos. Por un lado, están las medidas cautelares y precautorias genéricas. Y tenemos las medidas cautelares y precautorias específicas. Explicamos, no se preocupen. ¿Cuáles son las medidas cautelares genéricas? Las medidas cautelares genéricas son todas aquellas que no se encuentran descritas, desarrolladas, plasmadas, contenidas en la norma, no están en el código, ¿sí? Lo que quiere decir que las medidas cautelares en nuestro país están bajo un sistema de números apertos, ¿no? Es decir, medidas cautelares son todas las que están en el código señalado y todas aquellas que no están, pues, también son medidas cautelares y precautorias. Nosotros, como abogados, tenemos que tener la gracia y la habilidad de inventarnos, pues, medidas cautelares y precautorias para hacer uso de estas genéricas. Ejemplo. Los ejemplos simples y sencillos, como cuando en la escuela nos enseñaban uno más uno igual dos. La retención de fondos. La retención de fondos como medida cautelar no se encuentra en el código procesal civil. Otra, el congelamiento de cuentas. El congelamiento de cuentas, pues, tampoco se encuentra en el nuevo código procesal civil en algún artículo no está, ¿no? Son inominados. Pondremos ejemplos más complicados. No sé, podemos irnos a ver un poquito, iremos por vía familiar. Tenemos un proceso de declaración de interdicción, un proceso que se lleva ante el juez de familia, un proceso extraordinario. Cuando presentamos la demanda, nosotros solicitamos como medida cautelar y precautoria que por ahora, mientras se demuestra que el enajenado mental está loco, que provisionalmente se nombre ya como curadores, pues, a sus padres, ¿no? Y que por ahora no pueda él ejercer sus propios actos de la vida civil por sí mismo. Es una persona que tiene 21 años, digamos, ¿no? Entonces, en teoría ya es mayor de edad, en teoría ya tiene capacidad de orar, pero hemos pedido dentro de la gama de medidas cautelares genéricas que por ahora, pues, provisionalmente ya se les designe como tutores o curadores a sus padres, ¿no? Obviamente hay que justificar, cumplir con los requisitos de admisibilidad y el juez no se va a hacer problema creando. Ahora, vámonos en materia civil, ya que el diplomado es en derecho a procesar civil, ¿no? Bien. Teníamos un caso muy interesante, fíjense. Resulta ser que viene un policía, bueno, aquí está el policía, digamos, no es cierto, aquí abajo lo estoy dibujando, y este señor policía tenía su esposa, su esposa de policía. Ellos tienen una niña, ¿no? Una niña pequeña. Bueno, y resulta ser que ellos se divorcian, estaban casados, ¿no? Se divorcian, y el policía es el que viene preocupado a la oficina y me dice, lo sigue. Mire, doctor, lo que pasa es que yo tenía una esposa de la cual me he divorciado, con la cual he tenido una hijita, y cuando nos hemos divorciado, la mamá de mi hijita, dice, ¿no? O sea, han quedado en buenos términos, ha quedado con un capital de 30 mil dólares, me dice, ¿no? Muy bien, perfecto, le digo, ¿no? Y resulta ser que la mamá de mi hijita agarre esos 30 mil dólares y le presta a sus, a su papá, entonces aquí está el papá, digamos, y le presta ese dinero, ¿no? De paso se va a vivir con sus papás. Y resulta ser, claro, firman un documento, no vayan a pensar que le da así de boca y qué sé yo, ¿no? Y resulta ser que el señor había tenido otro acreedor adicional a la hija, ¿no? Resulta ser que el señor tenía una deuda con otra persona por un monto de, creo que era 40 mil dólares, no recuerdo bien. Pero en este caso, aquí había una garantía hipotecaria que técnicamente era la única casa que tenían ellos, ¿no? Y claro, lo más chistoso de todo esto es que lamentablemente el papá no estaba pudiendo pagar la obligación principal, la primera de 40 mil dólares, y le iniciaron un proceso coactivo. Porque ameritaba, se cumplía con todos los requisitos, ¿no? Entonces, el papá, el policía, el policía me dice, yo estoy muy preocupado porque resulta ser que mi ex suegro es la única casa que tiene, ¿no? Y esos 30 mil dólares que ha quedado mi ex esposa, pues, es todo el patrimonio que tiene para nuestra hijita. Entonces, yo tengo miedo que la casa se remate, que se le entre los 40 mil dólares al acreedor, y lo que sobra del remate, porque la casa alcanza, me dice, la casa alcanza, pues, se lo agarre el papá de mi ex esposa y no le devuelva nada. Y luego, ¿qué hacemos? Mi hijita se va a quedar sin patrimonio. Nos ponen aprietos, ¿no? Es que si fuera la inversa, no hay problema. Estamos hablando que el deudor, el acreedor número dos, cuando hace el proceso, y hay otro acreedor número uno, pues, nada, antes de llevar a remate la casa, pues, se hacen los actos previos a remate, donde ahí se va a encontrar que hay otro acreedor al cual se lo tiene que citar, ¿no es cierto? Y ese acreedor número uno va a plantear, pues, su tercería de dominio, ¿qué digo? Su tercería de derecho al pago preferente, y ya está, no hay problema, ¿no? Cuando el número dos hace el proceso, no hay problema, porque el número uno va a plantear su tercería de derecho al pago preferente, ¿sí? Pero en este caso era la inversa. El que estaba haciendo el proceso era el número uno, y al llevar a remate el número uno, la casa, que es el único bien que tiene el deudor, pues, no iba a quedar nada para el número dos, y no hay una tercería a la inversa, algo como que se llame así, tercería de derecho al pago siguiente, ¿no? No hay esa figura. Claro, la puedes plantear, porque no se olviden que finalmente las tercerías son incidentes, y incidentes también están en números apertos, ¿no? Te lo tendrías que inventar, plantearlo bien, y a ver qué te dice el juez, ¿sí? Entonces, yo le digo, tenemos dos opciones, bueno, en realidad tenemos una opción, eran dos opciones, número uno, plantear esa tercería inventada, de tercería de derecho al pago siguiente, ¿no? Es decir, que no le devuelvan la plata al acreedor, o al deudor, mejor dicho, una vez que se remate la casa, lo que sobra, que no le devuelvan al deudor, sino que se pague como número dos a la ex esposa, ¿no? Eh hija de eh del del deudor, acreedora también, ¿no? Acredora del deudor como como hija, como se mezcla todo, ¿no? Bien, eso podríamos probar, no le no le doy mucha fe, porque los jueces a veces son un poco cerrados a estas nuevas ideas, además que es un poco extraña la figura, tendríamos que plantearla muy bien, y hay riesgo de que nos salga bien como que nos salga mal. Y la otra, le digo, ¿no? La otra es que nosotros iniciemos inmediatamente nuestro proceso ejecutivo. Lo que pasa es que no teníamos nosotros requisitos para un coactivo, solamente teníamos todos los requisitos para un ejecutivo, ¿no? Entonces, inmediatamente yo tendría que trabajar en la demanda ejecutiva, le digo, y en un otro sí me voy a inventar una medida cautelar y precautoria bajo la figura de genéricas, ¿no? Medida cautelar genérica. ¿Qué medida cautelar genérica me inventé? Me inventé una medida cautelar genérica que decía lo siguiente, y solicito a su autoridad que retenga el dinero producto del remate del bien inmueble. Es decir, yo le digo al juez en la demanda, señor juez, por si acaso le aviso a su autoridad que hay un proceso coactivo, ¿no? Hay un proceso coactivo que está en marcha, que ha empezado antes que nosotros como proceso ejecutivo, ¿no es cierto? Le pongo el Nurex, le pongo el Llanos, y además era el mismo juez porque era en un juzgado descentralizado, o sea que el juez conocía los dos procesos, ¿no? Cuando yo presento mi demanda ejecutiva, le pongo de antemano que existe un proceso coactivo, y justifico la aplicación de una medida cautelar y precautoria, si es que en el proceso coactivo llegan a rematar la casa antes que yo, porque nosotros somos rápidos, créanlo, si es que llegan a rematar la casa antes que nosotros, ¿sí? Se aplique una medida cautelar y precautoria de retención de los frutos del remate, o sea, de ese dinero, que se que se le pague al acreedor, al coactivante que se le pague, no hay ningún problema que se le pague el capital, que se le pague costos, costas, la liquidación, que se le pague todo, no hay problema, pero lo que sobre, el saldo del remate, que quede ahí retenido, que no se le entregue todavía al deudor, porque nosotros somos otros acreedores, y en caso de que se le pague, pues, al deudor, ya prácticamente se espuma la posibilidad de que nosotros podamos cobrar lo que nos deben también, y es el único bien inmueble que tiene de consideración, es la única oportunidad que tenemos para lograr la devolución de los 30 mil dólares. Lo hemos planteado de tal manera, como les digo, no vayan a pensar que lo planteamos así de simple y sencillo, es un memorial en un otro sí, con cierta complejidad, porque tienes que cumplir, uno justificar el tema de la medida cautelar genérica, explicarle al juez, hacerle entender cómo están las medidas cautelar, ellos saben, no es que no saben, pero de todas formas nunca está de más, porque no siempre están ahí las mejores mentes, las mejores mujeres, ni los mejores varones ahí, como autoridad jurisdiccional, ¿no? Entonces, hay que explicarlo muy bien, hay que justificarlo muy bien, y si es así, pues, no vas a tener problema, el juez te va a dar curso. Yo lo pedí, ¿saben cómo lo ejecuta el juez? Primero, la que se opuso fue la secretaria, el juez ya lo ordenó, y cuando mi cliente quiere ir a gestionar con la secretaria, la secretaria es que no entiendo cómo, si en el otro proceso no se ha rematado nada, ¿de qué dinero habla? Entonces, tuve que hacer otro memorial, no quejándome de la secretaria, porque mi cliente me dice, no, no la deje mal, la secretaria, no tengo nada contra ella, pero no me lo quiere hacer, ¿no? Entonces, yo hago un memorial relativamente neutral, ¿no es cierto? Sin enojarse ni nada, y le digo al juez que le aclare a la secretaria que todavía, sí, efectivamente, no se ha rematado nada en el coactivo, y la medida cautelar y precautoria se va a aplicar siempre y cuando se remate, si es que ellos rematan primero que nosotros, ¿no? Número uno. Número dos, ¿cómo el juez materializa la medida cautelar y precautoria? Esto está interesante. Resulta ser que el juez ordena que se oficie al otro proceso, que se oficie, que mediante oficio se proceda a comunicar la aplicación de la medida cautelar y precautoria de retención del producto del remate, si es que el bien inmueble es rematado primero. Y esto era lo curioso, porque quería que se oficie. Entonces, les dije que era el mismo juzgado, entonces el juez se ha auto-oficiado. Bueno, en mi proceso ejecutivo ha ordenado por secretaría que se haga un oficio al mismo juez que es él, digamos que es el número uno, por decir algo, para no identificarlo con precisión, se auto-oficie a sí mismo para que en el proceso coactivo se aplique la retención del producto del remate en caso de que se remate el bien primero, ¿no? Entonces, mi cliente va, gestiona el oficio, lo recoge y para hacerlo un poquito más protocolar el asunto, lo presentamos con un memorial, ¿no? Entonces, lo sacamos del ejecutivo y lo metemos al coactivo con un memorial. La mamá, la ex esposa de mi cliente, firma el memorial, presenta, se apersona como tercero al proceso y esto es lo chistoso, que el juez rechaza su participación como tercero. Esto es raro, ¿no es cierto? Porque así decía el artículo 50 del antiguo código de procedimiento civil, partes en el proceso, actor, demandado y está el juez como director del proceso, los demás fuera de aquí, ¿no? Y así razonó el juez en base al antiguo código de procedimiento civil, cuando se apersona la ex esposa al proceso coactivo y le dice que estoy aquí como tercera, ah, y aquí está el oficio para la retención del producto del remate, el juez agarra como si hubiese dicho artículo 50 fuera de aquí, le faltaba citar nomás el artículo 50, pero no ha aceptado su participación, ha dicho que ya no es parte en el proceso, pero sí ha recibido el oficio donde él mismo se ordena a él mismo retener, pues, los frutos del remate, el producto del remate en caso de que se remate primero en el proceso coactivo, ¿no? Fíjense, esa medida cautelar y precautoria no la cimentamos, no salió muy bien, es más, incluso nuestro proceso ejecutivo ha sido más rápido, ya teníamos todo para rematar antes que nosotros, inclusive, antes que los que estaban haciendo el coactivo, y algunas curiosidades, ¿no? Por ejemplo, en el proceso coactivo había ya un avalúo, y yo cuando estoy en las medidas previas en el ejecutivo, le digo al juez que en aplicación del principio de celeridad, concentración, eventualidad, me deje emplear el avalúo que está en el proceso coactivo para el proceso ejecutivo, y así no gastemos en hacer un nuevo avalúo. A lo que el juez me dijo, no al lugar porque ese avalúo está desactualizado. Bueno, no importa, pero en el coactivo ese avalúo iba a servir si ellos remataban en algún momento, nunca se hace una actualización de avalúo de un bien inmueble, a no ser que hayan pasado varios años, ¿no? Sin que el bien haya podido ser rematado con éxito, ya, les creo, pero de unos cuantos meses, pues, no ameritaba, ¿no? En mi proceso ejecutivo no lo quiso hacer valer, así que nosotros por nuestro lado teníamos que contratar un perito para hacer un nuevo avalúo, siendo que hace unos dos o tres meses atrás ya se tenía un avalúo en el coactivo. Pero bueno, ahí están, ideas, ideas de la autoridad jurisdiccional. Otra, otro ejemplo de una medida cautelar genérica, les reitero, las medidas cautelares genéricas son todas aquellas que no están descritas, desarrolladas, ni contenidas, ¿dónde? En el código. Esto ya es pura, pura estrategia, ¿no? Resulta ser, vamos a borrar mientras tanto por acá el otro ejemplo, resulta ser que, bueno, hay marcas internacionales, hay licencias, hay marcas a nivel mundial, donde empresas bolivianas lo que hacen es comprar la marca para venderlas a otras empresas también bolivianas. Y, bueno, pues, hay una que se encarga ya de la ejecución del proyecto. En una de esas, hay una empresa que, la boliviana, la segunda, que compra el derecho de licencia, uso de marca de la otra boliviana, la que tiene que construir, tiene que construir un edificio gigante con parqueos, etcétera, 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 tiene que pagarle con construcción también al que le ha vendido la marca a la otra empresa boliviana que no construye nada, solamente tenía los derechos, ¿sí? Y, claro, a título de afianzar el cumplimiento de esa obligación del pago de la marca del registro, tanto en dinero como en parte de la construcción, o sea, en especies, ¿no? Se trata de poner un cronograma para el avance de la obra, ¿no? Y si es que no cumplían con ese cronograma en el avance de la obra para la entrega de parqueos, de oficinas y lo que le correspondía como parte de pago, había acá en Bolivia una depositaria que se encargaba de tener pagarés, ¿no? Pagarés de ejecución, como letras de cambio, pero estamos hablando de títulos ejecutivos, mercantiles, ¿no es cierto?, que están en el código de comercio, y si había un retraso, pues la depositaria podía directamente ejecutar el pagaré, eran pagarés por millones de dólares, ¿no? Entonces, hay un primer retraso y pum, ejecutó un primer pagaré, ¿sí? Ya se estaba por cumplir el segundo retraso y van a creer que la empresa que compró los derechos y construía, la que construía, plantea la aplicación de una medida cautelar y precautoria de inejecución provisional de los pagares, ¿no? Se inventaron, pues, se inventaron, en aplicación de medidas cautelares genéricas, agarra y plantea y solicita la aplicación de una medida cautelar genérica de inejecución de pagares, ¿no? Diciendo que, oh, que le están engañados, los han tumbado, es un precio realmente exorbitante, es una millonada de plata que están pagando, además de estar entregando parte de la construcción, y que van a demandar la resolución del contrato por excesiva generosidad o cualquier otra cosa que era por vía arbitral, ¿no? Era por vía arbitral, pero sí se puede, mediante un juez normal común y corriente, solicitar la aplicación de una medida cautelar y precautoria, y claro, lograron, evitaron la ejecución del segundo pagaré y del tercer pagaré que ya se venía, ¿no? Es pura estrategia, es para entorpecer todo, miren cómo se dan los modos, ¿no es cierto? Pero para eso estamos, pues esa es la idea, ¿no? Wendy Ortiz, adelante, la escuchamos. Hola, doctor, no sé si es mucha coincidencia, pero se parece a mi caso. Por favor, no digan, hombre. Si es la misma, si fuera el mismo caso, es mucha coincidencia, comentarle mi experiencia, que no es un invento, porque la, existen condiciones para ejecutar los títulos valores, entonces si un título valor carece de condiciones de ejecutabilidad, no es un invento, forma parte dentro de las excepciones que nos presenta los procesos de estructura monitoria. Entonces, si carece de las condiciones para hacer un título valor, corre. No sé si es el mismo caso o es mucha coincidencia que son situaciones similares, pero era imposible, en mi caso, por lo menos, que el juez ejecute un título, un documento que no se constituye como título valor, porque habría que revisar los artículos del Código de Comercio, ya no del Código Civil, para ver cómo se, cuando un título valor deja de ser título valor. Entonces, ahí, ahí procede la excepción, no de falta de fuerza ejecutiva. Y el juez que haya ejecutado eso, el que haya sido decidido ir preso por plegaricato. Y con eso, en mi caso, con eso se pudo frenar el proceso. No, me parece fantástico. Te comento, ¿no? Porque en mi caso, en mi caso, en mi caso, en mi caso así fue, digamos, no sé si es el mismo caso, pero en mi caso así fue, el pagaré carecía de las características para hacer un título valor. Hubo un error de la parte de una de las empresas para para ejecutar ese pagaré, hubo un error en el procedimiento, en realidad, en la defensa. Y eso fue lo que lo que los perjudicó, en mi caso. No sé si será su mismo caso, digamos, no, pero sí. Trataremos de. Le cuento que sí, le cuento, le cuento que sí, le cuento que en mi caso un error, un error en. Usted sabe las condiciones para que el pagaré se cierra el ciclo como título valor. Entonces hubo un error por ahí en ese en ese ciclo y y dejó de ser un título valor, ya no podía ejecutarse. Y según mi caso, en mi caso, en mi caso, pusimos la la excepción de falta de fuerza ejecutiva y y se y se logró, se logró frenar, porque el juez que se haya animado a hacer eso, se iba a ir a preso. No, no creo que haya sido el mismo. Esto era en la pampa de la isla, ya usted mirá. Ah, puede ser, puede ser, puede ser, pero, pero le comento, o sea, mi experiencia, este, hay, yo llevo bastante procesos monitorios y en el tema, yo lo primero que reviso y lo comento, digamos, lo primero que yo reviso siempre en cualquier proceso monitorio es el documento. Ya sea el documento, el contrato, ya sea la letra de cambio, ya sea el pagaré, todo con lupa, si la coma está más allá o más acá. Y a partir de ahí, a partir de ahí, este, se arma la defensa, pues, ¿no? Entonces, más bien, aprovechando yo su ejemplo, quería comentarle una idea que yo tenía, que la tengo rondando la cabeza. Es posible, le pregunté a otro docente y le cuento que me dijo que no, a ver cuál es su opinión de si es posible embargar bienes que se encuentran en la aduana. Pero, ¿a nombre de quién están? O sea, todavía no han sido. Ajá. ¿Y por qué están en la aduana? Están en trámite de. Porque son los únicos, son los únicos bienes que tiene mi demandado. Pero son bienes que han sido confiscados, decomisados. No, no, están en proceso de tránsito, nada más, en proceso de nacionalización. Pero no han sido nacionalizados. ¿Se puede considerar como una medida cautelar genérica? Yo lo intentaría. O habría, o habría que intentar, o habría que intentar, o habría que intentar, este, este, o habría que intentar, este, esperar que se, porque un juez, un juez, un juez, que un otro docente me dijo, no, habría que esperar que se nacionalicen. Y su criterio, usted, ¿cuál sería? Yo lo intentaría. Yo, yo lo intentaría también, digamos. De hecho, lo voy a intentar, porque no he llegado a esa parte, pero lo voy a intentar, pero. Hay, hay el criterio de que hay que esperar que el, que el producto ingrese a Bolivia, ¿no? Pero, como usted dice, usted, por ejemplo, ahorita acaba de citar un, un ejemplo de que antes de que se ejecuten, ¿no es cierto? La, lo mismo aquí, antes de que ingresen a Bolivia, pedirle al, al director de la aduana que, que lo, que lo retenga, pues eso, ¿no? Aunque uno, aunque uno le toque pagar el impuesto. Si toca. Claro, porque de alguna manera uno tiene que recuperar, ¿no es? Y si no hay más. Yo lo intentaría. Usted lo intentaría. Sí, yo lo intentaría. Es que, es que no hay una, una medida donde, donde te diga, ah, esto sí, esto no. Es cuestión cómo lo plantea, cómo lo fundamenta, en qué escenario usted, cómo lo enfoca. Y dependiendo del criterio, pues no se olvide que hay que cumplir con los requisitos y ya está. Y si se considera que se ha cumplido con los requisitos, pues debería dar curso, ¿no? Debería dar curso. Algo así como que ni bien, eh, los papeles, eh, la mercadería sea ya nacionalizada y ya esté, pues, a nombre de, del deudor, pues inmediatamente se proceda a la inmovilización de las mismas, ¿no? Eh, pero ¿quién va a ser el ente que va a retener esa mercadería? Ese es otro tema, ¿no? Ese es otro tema. Entonces, eh. Ayúdeme, pues, doctor. Hablaremos de honorario. Hay que pensarlo, hay que pensarlo, ¿no? Bien. Bueno, de todas formas, no, gracias a usted por su participación, doctora. Eh, de de todas formas, usted nos ha planteado una medida distinta. Nosotros estábamos hablando de la aplicación de una medida cautelar y precautoria de inejecución de un pagaré. Lo que usted ha planteado es cosa distinta. Usted lo que ha planteado ya dentro del proceso es una excepción de falta de fuerza ejecutiva. Eso es distinto, ¿no? Eso es distinto. Bien. Entonces, eso sería referente a las medidas cautelares genéricas, colegas, ahí es donde tiene que tienen que hacer volar su imaginación, su creatividad, e inventarse, ¿no es cierto?, la medida cautelar y precautoria que les dé un resultado con la finalidad de 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 que la sentencia, pues, precisamente, no sea una sentencia ineficaz. Vamos con las específicas. Vamos a hacer aquí un pequeño corchete que no me sale muy bien, pero no se preocupen. Las medidas específicas, definición, es lo contrario de las otras. Entonces, son todas aquellas que sí se encuentran descritas, señaladas, desarrolladas, ¿dónde? En la norma. Si buscan en el Código Procesal Civil, están a partir del artículo 325. ¿Cuáles están ahí? Número uno, la anotación preventiva. ¿Cómo funciona la anotación preventiva? Ah, aquí sí tenemos grandes problemas, ¿no? ¿Qué es una anotación preventiva? En nuestro país no se sabía que era una anotación preventiva. El antiguo Código de Procedimiento Civil del 76 no lo decía. Es aquí donde uno agarra y se cuestiona y pareciera que dijéramos, ¿no? Los bolivianos no pensamos, no sabemos, no maquinamos, no inventamos, no producimos, no hay intelecto, cero a la izquierda. Lo que pasa es que nuestro código era la copia de la copia, mal traducida de la copia al español, ¿no es cierto? Y hay algunas cosas que no se entendían. Hay varios institutos que están ahí volando. Uno de ellos era la famosa anotación preventiva, que si se dan cuenta, ni siquiera estaba, creo, en el antiguo Código de Procedimiento Civil. En realidad aparecía más en el Código Civil, ¿no? Y con sus falencias, sus desastres incluidos y demás, ¿no? Claro, Gonzalo Castellanos Trío, cuando revisamos sus libros, por ejemplo, aquel que se llama Manual de Derecho Procesal Civil, cuando habla de las medidas cautelares y desarrolla la anotación preventiva, bueno, ese libro es de 2012, creo, 2010, obviamente era con el antiguo código, decía eso, que nuestro código no señala con precisión que es una anotación preventiva. En Argentina, por ejemplo, lo tienen claro. La anotación preventiva es la publicidad de la existencia de la litis, ¿no? Recién nuestro nuevo Código Procesal Civil, en base a la doctrina, ya se sabe que es una anotación preventiva. Si ustedes leen el artículo 325, en sus primeras seis palabras del nuevo Código Procesal Civil, que es precisamente el que habla de la anotación preventiva, fíjense lo que dice. Artículo 325, procedencia, la anotación preventiva de la demanda, dice, ¿no? Entonces, ahora sí, hay certeza. ¿Qué es una anotación preventiva? Una anotación preventiva es dar publicidad de la existencia de la litis, ¿no? Es decir, comunicar por todo lado donde se pueda. Ahorita vamos a precisar mejor eso. Que yo tengo un proceso contra ese señor que es el arquitecto. ¿Dónde vamos a comunicar? ¿Dónde vamos a publicitar? Ah, donde él tenga bienes sujetos a registro, ¿no? Entonces, si el arquitecto, por ejemplo, tiene una casa a su nombre y esa casa está inscrita, qué sé yo, en derechos reales, ¿no es cierto? Se supone que ahí, en la casilla B de gravámenes y restricciones, es donde vamos a proceder a la inscripción de la demanda, ¿de qué? De la anotación preventiva, ¿sí? Una anotación preventiva no inmoviliza el bien, ¿sí? Entonces, si la anotación preventiva no inmoviliza el bien, ¿para qué diablo sirve? La anotación preventiva sirve para noticiar a posibles terceros, terceros que quieran proceder a la suscripción de algún contrato con ese bien inmueble que es de propiedad del arquitecto, ¿no? Lo que pasa es que el tercero no va a poder alegar la buena fe, ¿no? ¿Qué tal si un tercero viene y compra a la casa del arquitecto con la anotación preventiva? Él no va a poder decir, ay, señores, esa sentencia no me tiene que alcanzar, yo estoy obrando en buena fe, no he formado parte del proceso, por lo tanto, no me tiene que afectar la sentencia que salga de ese proceso. Pues no, como está la anotación preventiva, como es dar publicidad de la existencia de la litis, tranquilamente ese proceso y los efectos jurídicos de esa sentencia, la anotación preventiva se va a convertir en una inscripción definitiva, o sea, en un embargo preventivo, o ya directamente embargo para remate y qué sé yo del bien, va a alcanzar al bien inmueble y no importa en qué mano se encuentre, no importa que haya sido ya vendido o tenga otros gravámenes posteriores, qué sé yo, por orden de prelación en la inscripción, pues le va a dar el éxito al que está haciendo el proceso, sí, entonces ¿qué es una anotación preventiva? Una anotación preventiva es dar publicidad de la existencia de la litis, ¿dónde? En aquellos lugares donde el demandado tenga bienes inmuebles sujetos a registro o muebles sujetos a registro, ¿no? Entonces si tiene una casa, pues nos vamos a derechos reales, gestionamos la anotación preventiva, se va a inscribir en la casilla B de gravámenes y restricciones, no es un gravamen, es una cuasi restricción, ¿no es cierto? Porque el bien no queda inmovilizado, pero sí afecta a posibles terceros para que no puedan alegar buena fe y para que los efectos jurídicos de este proceso recaigan nomás sobre la casa, en las manos en las que se encuentran. Del de ahí, del por qué el notario de fe pública exige, pues, un alodial actualizado, ¿no es cierto?, del día, cuando se hacen, no sé, pues, constitución de hipotecas, préstamo de dinero con garganta hipotecaria, o anticréticos, o compra bien, ¿no?, para ver precisamente en qué situación jurídica se encuentra el bien, ¿sí? Bien, vamos con otra. Otra medida cautelar y precautoria, el embargo preventivo. Gonzalo Castellanos Trigo empieza y dice así, ¿no? El embargo preventivo es una medida cautelar más enérgica que la anterior, ¿no? ¿Y por qué es más enérgica que la anterior? Bueno, según Gonzalo Castellanos Trigo, un embargo preventivo sí inmoviliza al bien, ¿no? Es decir, que el titular de ese derecho, de ese bien inmueble o mueble, no puede realizar ya actos de disposición, ¿sí? Ahora, el embargo preventivo es una medida genérica, que quiere decir esto, que el embargo va a recaer posiblemente sobre la generalidad de bienes que tiene el deudor, ya sean bienes muebles o inmuebles. Dependiendo, pues, el monto de la obligación, hay un fenómeno de privilegios y orden al momento de embargar bienes, ¿no? Si es un monto menor, bueno, de acuerdo a lo que establece la normativa civil, primero se irá por bienes muebles y en caso de que estos no sean suficientes, recién se procederá al embargo de bienes inmuebles, ¿no? Entonces, es como cuando el oficial de diligencia viene y toca la puerta, dice, ¿no? Y adentro la otra persona dice, sí, quién es, y afuera el oficial le dice, soy el oficial de diligencias del juzgado primero público en materia civil y comercial de la capital. Abra la puerta, tenemos que hacer un embargo, ¿no? Y entonces ahí seguramente la persona que está adentro va a llamar a su abogado y le va a decir, doctor, ¿qué hago? Le abro la puerta, no le abro la puerta, ¿qué digo? Asesóreme, por favor. Y claro, el abogado obviamente le va a decir, no abra la puerta, ¿no? Vaya y acérquese a la puerta, dígale que está con llave, que usted es la empleada y que no puede abrir la puerta a nadie y listo, ¿no? Con eso, la persona que estaba tocando, pues, se va a ir y va a hacer un informe a la autoridad jurisdiccional, o sea, que el oficial de diligencia hace una representación al juez, indicándole que se apersonó, que no le dejaron entrar o no pudo ingresar, y el juez, claro, lo que tiene que hacer es sacar una orden con facultades de uso de la fuerza pública y allanamiento, ¿sí? Bien, todo eso tiene su tiempo y todo eso tiene su costo, entonces estás entorpeciendo más a la parte contral. Para el día en que vuelvan, por supuesto, todos los bienes muebles de valor ya tienen que estar, pues, en otro lugar. Imaginamos que van a volver, quién sabe, en una, un mes, dependiendo del juzgado, pues, ¿no? Puede que vuelvan en un mes, dos meses, tres meses, o de repente, no sé, pues, si es veloz el abogado, da el timbre de aceleración al oficial, el juez lo saca en dos días y demás, puede que vuelvan en una semana, ¿no? Entonces, hasta eso, cuando vuelvan, ya con policía y todo, les abren nomás la puerta, y cosa de que su televisor de sesenta pulgadas ya está, pues, en otro lado, y está ahí un televisor panzón de veintiún pulgadas, su comedor Luis quince de colección que vale mucho dinero, ya está en un depósito, cosa que ahí está una triste mesita con cuatro patitas apenas, que está que se cae, y bueno, pues, procedan a embargar lo que encuentren, ¿no? Ahora, si la obligación es mayor y, bueno, pues, tienes una casa, no vale la pena hacer ese ejercicio, ¿no? Esto será en el caso de que vivas en alquiler o en anticrético, no sea tu casa, y sí puedan embargar, pues, tus bienes muebles, ¿no? Ahora, todo este embargo igual es formalista, ritualista, porque finalmente no se van a llevar absolutamente nada, y se va a nombrar a un depositario, por mera formalidad, es el depósito judicial, ¿no es cierto?, donde también se hace constar que el depositario no se encuentra en poder del bien, ¿sí? Muy bien. ¿Cuándo procede el embargo? Bueno, se supone que el embargo procede más que todo cuando hablamos de la existencia de obligaciones pecuniarias, ¿no? Obligaciones pecuniarias, sumas de dinero, ¿no? El embargo, según lo que establece la doctrina, y tiene sus grandes contradicciones también, ¿no? Dice, por ejemplo, el embargo procederá cuando la garantía que haya sido otorgada para afianzar el cumplimiento de la obligación sea mucho menor a la obligación principal, no sé. O sea, digamos que he prestado 50 mil dólares y me han garantizado con un autito que apenas vale 15 mil dólares. Ah, como no es suficiente, justifica el embargo, dice, ¿no? Entonces, ahí procedería la medida cautelar de embargo preventivo. Es curioso, les digo, ¿no? ¿Por qué es curioso? Porque se supone que cuando tú pides una medida cautelar y precautoria antes de la demanda, pues ya te corre un plazo de 30 días para formalizar de acuerdo al artículo 310, parágrafo segundo del Código Procesal Civil, ¿no? Por eso les digo es extraño, es rara el por qué procede, ¿no? Otro de los motivos del por qué procede el embargo, dice, eh, nuestro Código Procesal Civil, cuando el demandado no tenga domicilio conocido en nuestro país, también procederá el embargo, dice. Y bueno, ahí viene la doctrina a dar duro, ¿no es cierto? A esa disposición porque dice, ¿qué tiene que ver si vive o no vive en el país? Eso no nos importa. Nosotros no vamos detrás de la persona. Nosotros vamos detrás de los bienes que tiene la persona. Entonces, eh, si tiene bienes, eh, pues técnicamente y la obligación no está vencida o qué sé yo, todavía no debería proceder el embarque, ¿no? Pero bueno, ahí están esas contradicciones que se las dejo ahí a colación. Lo que sí, no olviden que sí, es una medida cautelar que recae sobre la generalidad de los bienes que tiene el, eh, deudor, ¿no? Puede ser una casa, puede ser, no sé, pues lo que haya ahí adentro de la casa. Hay bienes inembargables. Recuerdo al artículo mil trescientos treinta y cinco, ¿no es cierto? La garantía general, hablando de un acreedor quirografario, eh, la garantía general de todo acreedor es la universalidad de todos sus bienes sabidos y por haber, presentes y futuros de su deudor. Y por supuesto, se aceptan los bienes inembargables. ¿Cuáles son los bienes inembargables? Ah, bueno, la doctrina da algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el juego de living, supuestamente, es un bien inembargable. ¿Por qué? Porque si alguien viene a visitarte, no vas a tener donde invitarles a tomar asiento, ¿no? Y no pueden estar parados. Entonces, a no ser que exista otro bien que cumpla con la misma función, si se embarga el juego de living, ¿no? Después sigue la doctrina, es bien, es bien divertido leerlo a Gonzalo Castellanos Trigo ahí, y dice, ¿no? El juego de comedor es un bien inembargable, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que no vamos a dejar a la persona en una total y completa falta de dignidad, como como si fuera un animal y no fuera persona, se supone que eso sirve para que se siente cómodamente, asiente el plato de comida y se alimenta, ¿no? De lo contrario, va a tener que poner al piso y pelear con su perro para que no se lo coma, ¿no? Entonces, por eso es un bien inembargable, a no ser que exista otro bien que cumpla con la misma función. Y así va hablando, ¿no? Habla del televisor, habla del espejo, etcétera, etcétera. Hay algunas novedades muy interesantes, por ejemplo, el tema del salario, ¿no? Si mal no recuerdo, es el artículo 318, a ver, vamos a ver qué tan finitos estamos con la memoria. Sí, el 318 es el que da la lista de los bienes inembargables y ahí van a encontrar, pues, el numeral uno que dice los sueldos y salarios, salvo que se trate de pensiones de asistencia familiar. Ahí van a encontrar que técnicamente a partir de, desde que se pone en vigencia el nuevo código procesal civil, pues, el salario es inembargable, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si lo embargan? Bueno, pues, hay que contratarse un abogado para que soliciten a la autoridad jurisdiccional, deje sin efecto el mismo, pero se pierden algunos jueces, es increíble, no quiero hablar mal para los jueces, por favor, sabemos que es una función muy importante, de mucha responsabilidad, admiramos mucho el trabajo que ellos realizan, ¿no es cierto? Que es un trabajo muy sobrecargado, pero como en todo, ¿no? Hay buenos jueces y, pues, no hay tan buenos también como en todo, ¿no? Bien, vamos a la siguiente medida cautelar y precautoria, no, mentira, en este momento nos vamos al break. Señores, tenemos 10 minutos de receso, ¿sí? Volvemos en 10 minutos, por favor, si quieren pueden desconectar, si se vuelven a conectar, no hay ningún problema, volvemos en 10 minutos. Gracias, doctor, doctor. Bien, ya estamos de vuelta, colegas. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, podemos aprovechar en este momento, o seguimos. Estamos sacando el protector de la pizarra, y justo está pegado como no sé qué, el video templado que le ponemos a los celulares, pues, le pusimos al iPad, y está roto, entonces, se hace un poco incómodo, y bueno, estamos tratando de sacar el video templado, y está más duro que, pero en eso aceptamos, pero bueno, continuaremos, pásame, como haya quedado por ahora. ¿Por qué será que se ha adherido así, con tal fuerza que, increíble, estamos luchando y para sacar el video templado, ¿eh? Dámelo. Una pasadita. Sí, ya está. No sé si lo ven. Ese es el problema que tenemos. Ahí está. Pero bueno, estamos escribiendo igual. Más bien se puede escribir. A ver, permítanme, vamos a compartir otra vez la pantalla, para que tengamos la pizarrita. Veamos que aparezca. Ahí está. Aquí está nuestra. Bien, seguimos, continuamos. Siguiente medida cautelar. La siguiente medida cautelar se llama secuestro. Y nuevamente, Gonzalo Castellanos Trigo dice, ¿no? El secuestro es una medida cautelar más enérgica que la anterior, ¿no? Muy bien. ¿Y en qué varía? ¿En qué cambia? ¿En qué se modifica? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué aconteceu? En este caso, en teoría, se van a llevar al bien muerto, ¿no? Se va a secuestrar el bien muerto. En cambio, en el anterior no se olviden que en el embargo solamente era hacer el acta, anotar por aquí, anotar por allá y nada más. Se nombraba un depositario y finalmente el bien seguía en uso y disfrute, digamos, del deudor, ¿no? Entonces aparece esta medida que sería más enérgica que la anterior porque ahora le van a quitar al deudor, pues, el uso del bien muerto. Es una medida mentirosa, les comento. Es una medida mentirosa porque finalmente esta medida cautelar y precautoria termina saboteándose a sí mismo. Lo que quiere decir que la mayoría de las veces esta medida no opera. ¿En aplicación de qué? El artículo 326, parágrafo cuarto. Miren lo que dice el artículo 326, parágrafo cuarto. El secuestro no procede cuando el demandado tenga título de propiedad o posesión del bien por más de un año, ¿no? Entonces, como verán, ¿no es cierto? Cuando nosotros lo solicitamos, me refiero de forma genérica a nosotros, los abogados, pues, nada, lo que dice el juez generalmente es no alugar en aplicación del artículo 326, parágrafo cuarto del código procesal civil, ¿no? Lo que quiere decir que el secuestro procedería solamente cuando uno no tendría que ser propietario, ¿no es cierto?, el deudor del bien, y dos, tampoco tendría que estar en posesión por lapso mayor a un año, ¿no? Esas curiosidades. Así está. Ahora, hoy día me llamaba una colega, una colega me llamaba, para no hacerlo tanto, me llamaba una colega, bueno, me están pidiendo que aplique el secuestro, me dice, la parte, la parte demandante lo ha solicitado, y la parte demandada me dice, nada, se opone, claro, yo he corrido en traslado, como corresponde, vamos a ver si corresponde o no corresponde correr en traslado, pero bueno, la parte contraria se opone y solicita la aplicación del artículo 326, parágrafo cuarto, y señala que él es poseedor y propietario hace más de cinco años y que por eso no debería proceder el secuestro. El punto acá es determinar de qué estás pidiendo, o sea, estás pidiendo la aplicación de una medida cautelar o precautoria, o ya estás pidiendo una medida de ejecución, ¿no? O sea, ya tenemos una sentencia ejecutoriada, técnicamente es la pregunta. Si yo no tengo una sentencia ejecutoriada, todavía estamos hablando de la aplicación de una medida cautelar y precautoria, ¿sí? Si yo ya tengo una sentencia ejecutoriada y me piden secuestro, no es una medida cautelar y precautoria. Esa ya es una medida de ejecución, por lo tanto, no ha lugar la aplicación del artículo 326, parágrafo cuarto. Lo que pasa es que el acreedor me está pidiendo el secuestro del vehículo para que uno, se haga el avalúo con el perito y dos, de una vez se lleve a venta judicial. Entonces, ya necesariamente el acreedor tiene que contar con el vehículo en su poder, ¿no? O en manos de un tercero depositario, pero real, no ficticio. Entonces, cuando tú pides secuestro, no como medida cautelar, sino como medida de ejecución, en fase de ejecución de sentencia, sí tiene que proceder. No hay ningún óbice, no hay ninguna contradicción y tampoco se aplica el 326, parágrafo cuarto. Eso es lo que cuesta uno ubicarse a veces a los jueces. Eso les cuesta a veces ubicarse a los abogados. El no diferenciar cuando estás hablando de una medida cautelar y cuando ya estás hablando de una medida de ejecución, ¿sí? ¿Cuándo procedería el secuestro como medida cautelar y precautoria? No sé, pues tendrían que hacer en bienes que estás comprando y que no hayan pasado más de una compra con reserva de derecho propietario, o sea, todavía no es tuyo, porque estás comprando a plazo y donde no se hubiese pasado, quién sabe, más del año, ¿no? Para que sí dé al lugar que se proceda al secuestro del bien como medida cautelar y precautoria, ¿sí? Bien. Estas, lo último, sí, que es importante también señalar, no se olviden que el secuestro recae sobre un bien específicamente identificado, precisado, es decir, no sé, pues si es un vehículo, tienes que identificar a precisión el vehículo, ¿no? Motor, chasis, cilindrada, color, procedencia, marca, tipo, subtipo, placa de control, con todo, ¿no? No es como el embargo, el embargo es sobre lo que pides, mientras que el secuestro es con la determinación plena y especificación del bien que se va a proceder a secuestrar. Estas tres medidas cautelares y precautorias, bueno, serían las que se aplican generalmente en una primera etapa, ¿no? Están en un primer grupo. Ahora, ante la imposibilidad de no poder aplicar alguna de estas tres medidas cautelares, la doctrina nos habla, ¿no es cierto?, de la aplicación de otras otras medidas cautelares o precautorias, que son las que vamos a analizar ahorita, y claro, estas estarían aplicadas como que de forma supletoria, ¿no? No están así, pero bueno. ¿Cuáles aparecen aquí? La primera, la inhibición de bienes. ¿Qué es la inhibición de bienes? Nosotros en todos los cursos a los que vamos, les comento simple y llanamente, ¿no? A los estudiantes de pregrado, a los que están en diplomados en otras universidades con nosotros, aquí también agarramos y decimos, ¿no? Al que nos dé un ejemplo de lo que es la inhibición de bienes, le ponemos 100 sobre 100, si quiere ya no viene a clases, no va a dar examen, queda eximido, y entonces ahí los estudiantes empiezan a desesperarse, y les digo todavía el artículo, por si acaso esto está en el artículo 335 del Código Procesal Civil, y agarran y empiezan a buscar el artículo 335. Si quieren, busquen también en internet, les digo, busquen algún libro, algún autor, si tienen a Gonzalo Castellanos Metales, si tienen, quién sabe, el doctor, que se llama el joven, no, el joven, Cardona, Alejandro Cardona, no, busquen si quieren en el libro del doctor Alejandro Cardona, no hay problema, si me dan un ejemplo, les pongo 100 sobre 100. Una vez me ha contestado un colega en la ecológica, una vez, en esta universidad, ¿qué les parece? ¿No? Eh, pero después, la mayoría se pierde. Mira, les doy lectura. Artículo 335, inhibición de bienes. Admisibilidad. Parágrafo primero. En todos los casos en que hubiera lugar el embargo y este no pudiera hacerse efectivo por no conocerse los bienes del deudor o por no cubrir ellos el monto de la deuda, el acreedor podrá solicitar la inhibición de vender o grabar los bienes del deudor. La medida se dejará sin efecto siempre que el deudor consintiere en el embargo de sus bienes hasta el monto de lo debido o alternativamente ofreciere garantías suficientes. Pareciera algo así como lo que quiere hacer la doctorita, ¿no es cierto? La que comentaba hace rato, Wendy, como decir, esa mercadería está en la aduana, todavía no está en nombre del deudor, pero es mercadería que la ha introducido, está nacionalizando y va a salir a su nombre. Pareciera que funcionaría así, que podríamos aplicar ahí inhibición de los bienes. Pero el parágrafo segundo es el que nos quita esa idea, porque escuchen lo que dice. Parágrafo segundo, la inhibición subtirá efectos desde la fecha de su anotación en el registro correspondiente y concederá preferencias sobre las medidas de inhibición ordenadas con posterioridad. son bienes que no existen o existen. Son bienes que yo tengo que inscribir, pero ¿dónde voy a inscribir si todavía no existe? ¿No? Entonces ahí hay una gran contradicción. A veces cuando nosotros estamos en otros diplomados, tenemos un diplomado en la universidad pública que es para profesionales, porque después los otros son para estudiantes que sean, que modalidad de titulación toman el diplomado. Igual se inscriben profesionales, pero no hay problema. Pero hay otro supuestamente que es para profesionales, y a veces cuando les damos lectura de estos artículos, debaten, piensan, analizan, y dicen, se contradicen. Y bueno, la inhibición evidentemente es una de las nuevas medidas cautelares específicas que ha sido introducida en el nuevo código procesal. Tenemos datos de la inhibición en el código procesal argentino. Gonzalo Castellanos Trigo lo desarrolló en su libro. Una inhibición es una paralización, es un congelamiento, es un abstenerse de. Si ustedes leen con atención, la inhibición tiene exactamente los mismos efectos jurídicos que el embargo. Entonces, les comento que, por ejemplo, la inhibición no funciona en nuestro país, ¿no? No funciona en nuestro país, ¿por qué? Por culpa de los oficiales de diligencia. Sí, es cierto, aunque ustedes no me crean. ¿Cómo funciona esto? Álvaro, adelante. Doctor, es que en nuestro ordenamiento jurídico, la inhibición no se ocupa mucho porque no hay mucha colaboración de las dos entidades, ¿no? Por ejemplo, el caso que daban de aduana. Lo que más se aplica parecido a la inhibición es la prohibición de innovar, pero evidentemente entra sobre un registro, ya sea en tránsito, sobre un vehículo, o en derechos reales, en fondos de empresa, para precautelar cualquier innovación en los derechos de un bien que estamos persiguiendo, ¿no? O de un derecho que estamos buscando que sea tutelado y que su pago o su cumplimiento de sentencia sea con algún bien de los que tiene el demandado. Ok, perfecto. Muchas gracias, doctor. Lo estamos anotando. Era Álvaro, perdón, su apellido. Marín. Ok, muchas gracias. Bien, les comento. Lo que pasa es lo siguiente. Deberíamos estar en el siguiente escenario. Resulta ser que hay una persona que me debe dinero. Yo no sé si él tiene bienes. De eso se va a encargar mi abogado. Entonces, voy donde mi abogado y le digo, y oiga, ¿cómo se hace, pues, para averiguar qué tiene bienes? Usted no se preocupe, está en el lugar indicado, va a decir el abogado. Tenemos dos formas, ¿no? Tenemos la vía regular, la lícita, la legal, el camino largo, presentar un memorial a derechos reales, solicitando certificado de negativo de la persona, el deudor, ¿no? Presentamos eso y supuestamente en un lapso de 10, 20 días hábiles o no sé cuánto, sale, ¿no? Ya sea positivo, ya sale negativo. Y la otra es que le escribas, ¿no cierto?, a tu amigo en derechos reales, a tu contacto en derechos reales, le escribes, le das el nombre completo, el número de carnet, y él te lo va a ver en el sistema, y en cinco minutos te va a pasar el número de matrícula para que tú puedas comprar, si quieres, te va a dar la opción, inclusive, de comprar él a lo diario, ¿no? Claro, hay que hacerle el depósito de una suma de dinero porque es trabajo, ¿no? Todo se paga. Ahora, estamos en el escenario donde sí sale una matrícula, es decir, hay certeza de que existe un bien inmueble a nombre del deudor, pero físicamente no damos con el bien, no lo encontramos físicamente. ¿Y por qué nos importa encontrarlo físicamente? Porque se supone, les digo se supone porque no ocurre, se supone que el oficial de diligencias para embargar el bien inmueble tendría que apersonarse a donde está el bien inmueble y elaborar su acta de embargo, ¿no? Entonces, por eso es importante encontrar, dar con el bien inmueble para que el oficial sea presente y elabore el acta de embargo, ¿no? No lo hacen. No, recientemente estábamos en un curso y justo había, había, ahí tengo una ex alumna que está de oficial de diligencia y está en otro curso conmigo y le digo, a ver, ¿usted es oficial de diligencia? Creo, sí, muy bien. ¿Cómo hacen los embargos de bienes inmuebles? ¿Usted va el bien inmueble? No. ¿Dónde lo hace? Ahí en el juzgado. Por lo menos, pide foto, algunos te piden foto, ¿no? Vos vas donde el oficial y le dices, mire, tenemos que embargar un bien inmueble en la casa del demandado. ¿Y qué te dicen algunos? Claro, sí, déjeme los recaudos y yo se lo hago, uno. Otros te dicen, claro, doctor, ¿cómo no? Vaya a sacarle una fotito, sáquenle una fotito de frente a una de costadito de la casita, se viene y yo se lo hago su embargo, ¿no? No debería ser así, ¿no? En teoría, el oficial tendría que apersonarse al lugar donde está el bien inmueble y proceder al embargo. Entonces, en teoría, hay una matrícula, hay datos de ubicación que no son precisos y por eso físico y materialmente no damos con el bien, o sea que tenemos la imposibilidad de realizar el embargo del bien inmueble. Pero hay un bien y para evitar que el bien inmueble sea enajenado, permutado, hipotecado y demás, pues solicitas la aplicación de la inhibición del bien. Ya saben por qué no se sirve en Bolivia, porque en Bolivia el oficial igual te lo embarga, aunque porque no hay la necesidad, porque nunca van, no se apersonan donde está el bien inmueble a realizar el embargo. Por eso es una medida cautelar y precautoria que no funciona y nunca va a funcionar. Si sigue todo así como está, pues nunca va a funcionar. No tiene sentido de ser. Y me parece aún mejor todavía lo que dice el doctor, ¿no? Una prohibición de contratar a innovar. Me parece mejor todavía. Bien, vamos con la siguiente. La intervención judicial. Bueno, hay varias clases de intervención. Obviamente nosotros tenemos que hablar de una intervención que tenga que ver en materia civil. Por eso son medidas cautelares en base al código procesal, civil, ¿no? No estamos en materia comercial. Ya sabemos que el juez tiene competencia también, por eso en materia, pues público en materia civil y comercial, pero estamos hablando nosotros acá solamente de cuestiones civiles. Ejemplo, digamos que todos nosotros vivimos en un condominio y los, las tres personas que administran el condominio, de la noche a la mañana han decidido duplicar las expensas, ¿no? Sin motivo alguno, ni mucho menos, y para colmo nos siguen cortando a veces ese lago a todos, ¿no es cierto? Perjudicándonos y qué sé. Cuando vamos a pedir cuentas, una rendición de cuentas, de cómo está, del por qué o cómo va, nadie nos tira pelota, nos mandan por un tubo, ¿no? A sabiendas de que están haciendo una pésima administración y se están robando la plata, puedes promover una medida cautelar de esta naturaleza, una intervención judicial. Hay tres clases de interventores. Por un lado está el interventor administrador. Si hablamos de una intervención de esta naturaleza, el juez va a nombrar, ¿no es cierto? Seguramente, pues, a un administrador de empresas o qué sé yo, para que entre a administrar ese condominio y va a ser el que va a gobernar, ¿no? Prácticamente, aparta a los tres administradores que están ahí y él queda solito gobernando y administrar. Otro, tenemos el interventor informante. Un interventor informante, su trabajo en sí solamente consiste en reportar periódicamente al juez cuál la hermenéutica, el movimiento, las actividades que realiza, a la entidad que está interviniendo, al condominio, ¿no? Cómo se maneja, qué sé yo, ¿no? Y tenemos la tercera clase de intervención que es la intervención, el interventor recaudador, ¿no? Un interventor recaudador, como su nombre lo dice, tiene por objetivo entrar también a la administración, pero solamente con fines de confiscar, ¿no es cierto? Una suma de dinero de forma periódica, puede ser diaria, semanal, mensual, dependiendo cómo ingresa, con la finalidad, uno de no poner en riesgo la subsistencia y el funcionamiento de dicha asociación o condominio o qué sé yo, ¿no? Y, bueno, pues, depositar una suma periódica a cuentas del órgano judicial para que se vaya juntando o para que sea pagada al acreedor o a la persona que haya solicitado por X o Z temativo la realización de esa intervención, ¿no? Entonces, tenemos esas tres clases de intervenciones. Vamos con otra. Borraremos aquí un poquito, nos haremos espacio. Como última medida cautelar y precautoria específica, tenemos a lo que es la prohibición de contratar y de innovar. Prohibición de contratar e innovar. Bien, ¿cómo funciona esto? Una prohibición de contratar prácticamente es como un embargo, ¿no? Al lograr inscribir una prohibición de contratar, el propietario del bien no puede vender, no puede hipotecar, no puede dar en anticrédico, no puede dar en arrendamiento, no puede ceder en comodato, no puede dar en usufructo, es decir, el bien queda inmovilizado jurídicamente hablando, con una prohibición de contratar. Cuando hablamos de una prohibición de innovar, innovar es que hagas modificaciones en el bien. Tanto en pos de construir como en pos de desmantelar, ¿no? De repente estamos peleando por el derecho propietario de un bien inmueble y el que está ahí adentro viviendo empieza a hacer una ampliación y una construcción, cosa que pone pues en riesgo o complejidad el hecho de qué tal si la otra persona gana el proceso, tendría que devolver todas las mejoras sutiles que han sido realizadas en el bien inmueble, ¿no? Entonces se complica más la cosa. Entonces para evitar eso, como está en duda, ¿no es cierto? La titularidad del derecho propietario, pues mientras dure el proceso una prohibición de innovar. No puedes construir ni tampoco puedes desmantelar, ¿no? Hay que tener cuidado que va en esos dos sentidos, ¿sí? Ahora, algunas sugerencias. Antes que una anotación preventiva, a veces es más conveniente que te inclines por una prohibición de contratar, ¿no? La anotación preventiva tiene sus complejidades, que enseguida las vamos a desarrollar, no se preocupen, pero solamente un simple consejo. Seguimos. Entonces, ya tenemos clases, ahora tenemos que ver requisitos. Permítanme, mi bolígrafo está apagado. Aquí escribiremos requisitos. También son denominados presupuestos. Es lo mismo, es un sinónimo, ¿no? A veces a nosotros nos explicaban en la maestría presupuestos de admisibilidad y nosotros, ¿qué son presupuestos? Decía, uno anda pensando en el dinero que utilizas o planificas para algo, ¿no? Pero no, no era ese presupuesto, era un presupuesto a título de requisito. ¿Cuáles son los requisitos para la aplicación de una medida cautelar y precautora? Número uno, la verosimilitud del derecho. Vamos a ver si puedo escribir, ¿no? Al menos estamos escribiendo bien. Tienen que considerar que mi iPad no es pues nuevito, no es de los antiguos, o sea que no puedo yo apoyar la mano y escribir. Bien, ¿en qué consiste? Escribo con la mano alzada para que vean qué buena letra tengo, por si se les ocurre protestar. Pero por eso escribimos y repetimos la palabra, ¿no? Primer requisito, la verosimilitud del derecho. ¿En qué consiste la verosimilitud del derecho? Esto tiene que ver con la probabilidad de que el derecho exista, ¿sí? Cuando yo solicito la aplicación de una medida cautelar y precautoria, yo tengo que demostrar al juez eso, qué tan probable es la existencia de mi derecho o que mi pretensión sea válida. Entonces, si yo, por ejemplo, en el caso del arquitecto, recuerdan cuando contrato los servicios del arquitecto, se supone que le voy a mostrar al juez que hemos firmado un contrato, con gran probabilidad, y puede que no esté, no importa, ese contrato está ya con una certificación de firmas y rúbricas, lo que quiere decir que, de acuerdo al artículo 1289, tiene el mismo valor que un documento público, de acuerdo al 1297 también del Código Civil, ¿no? Entonces, cuando yo le digo al juez, contraté los servicios de un arquitecto, tenía que construirme una casa, quedamos en 50 mil dólares, le entregué 25 mil dólares, aquí está el contrato con certificación de firmas y rúbricas, entonces, ¿hay probabilidad de que mi derecho exista? Pues sí, por lo tanto, estamos cumpliendo con ese presupuesto, lo que quiere decir que por ahora vamos a tener luz verde para la aplicación de nuestra medida cautelar o precautorio, y así no esté reconocido en firmas y rúbricas, igual, estamos demostrando y estamos probando, no es cierto, parte de nuestra versión, con un documento, que no sé, pues de repente también puedes hacer una diligencia preparatoria de reconocimiento de firmas y rúbricas antes de solicitar la aplicación de la medida cautelar, o viceversa, es que ya lo pones en aviso, ¿no? Lo adviertes, el hecho de estar haciendo el reconocimiento de firmas y rúbricas del documento, vía judicial, porque no fueron donde el notario, ya lo adviertes, pues ya sabes que es con fines de que se va a venir una posible demanda, y claro, ya puede ponerse buen recaudo. Entonces, inclusive, ¿quién sabe? Antes de la aplicación de una diligencia preparatoria, pues iniciar nomás con la medida cautelar y precautoria. Otro. Doctor, ¿pueden hacerse ambas al mismo tiempo? Ah, esa es una interesante pregunta, ¿no? ¿Pueden hacerse ambas? Yo diría que sí, ¿no? Todo esto está, colegas, a lo que el juez como director del proceso tenga aquí en la cabeza y cómo ustedes lo planteen, ¿no? Eh, no se olviden, por ejemplo, que cuando nosotros hablamos de una diligencia preparatoria, estas están establecidas para allanar el camino del futuro proceso judicial. Las diligencias preparatorias tienen fines de conservación, de protección, ¿no? A veces van con el objetivo de determinar la legitimación de una de las partes, ya sea como autor o demandado. Estas están a disposición del que cree que va a demandar o el que cree que va a ser demandado, ¿no? Eh, están también, ¿no es cierto? Eh, con la posibilidad de producir prueba de forma anticipada, o sea, son múltiples las funciones de las diligencias preparatorias. Ahora, cuando nosotros hablamos de la aplicación de una diligencia preparatoria, eh, vamos a hacer un formato de demanda, ¿no? Si queremos ser muy finitos, colocaremos, por ejemplo, plantea proceso preliminar de diligencia preparatoria, ¿no? De reconocimiento de firmas y rúbricas. Si quieren, lo titulan así de largo, están colocando todo el nombre completo del proceso, como también directamente, ¿no? Plantea, eh, reconocimiento de firmas y rúbricas, ¿no? O diligencia preparatoria de reconocimiento de firmas y rúbricas. Podríamos armarlo así, con el esquema del memorial de demanda, artículo 110 en lo pertinente, y en un otro sí, y en un otro sí, podríamos intentar la solicitud de la aplicación de una prohibición de innovar y contratar, ¿no? Eh, yo no lo veo en mi criterio, el por qué el juez tendría que decirnos no, pero lo que pasa es que están, eh, sin hablar mal para ellos, por favor. Lo que pasa es que hay jueces, eh, que son de la antigua escuela, que son jueces, eh, más ritualistas, más formalistas, eh, y hay jueces de la nueva escuela que, bueno, pues ya están con otra mentalidad, están con una idea más, más fresca, ¿no es cierto? Con un nuevo código procesal civil, y es como tú lo plantees. Yo, por ejemplo, eh, fundamentaría bastante en principios, ¿no? Me refiero, por ejemplo, al principio de concentración, al principio de celeridad, de eventualidad, eh, cosa que no, no veo ningún óbice o algún obstáculo para que el juez no me dé los dos al mismo tiempo. Además que fíjense, cuando nosotros solicitamos la aplicación de una medida cautelar y precautoria antes de la demanda, de acuerdo a lo que dice el trescientos diez parágrafo segundo, lo vamos a tramitar como una diligencia preparatoria, ¿no? Entonces, es como solicitar dos diligencias preparatorias en un solo memorial, ¿no? Yo no lo veo mal, ¿no? Me estoy agarrando de la norma, por eso les digo, es cómo lo fundamentemos, cómo se lo escribimos, y es ver la mentalidad y la visión del juez como director del proceso, porque va a haber quien te diga, en su momento o en su oportunidad, ¿no es cierto? O sea, con eso te está diciendo, primero hace el uno y luego el otro, como van a ver otros que de repente te lo dan directo, ¿no? Yo, juez, o sea, hay que ser prácticos, no estamos hablando de prevaricato, ni mucho menos, me estoy ahorrando dos procesos en uno, ¿no es cierto? Yo, juez, te lo daría, pero si me lo planteas bien, ¿no? Como le decía, en la dirigencia preparatoria de reconocimiento de firmas y rúbricas, en la estructura del memorial de demanda, y en un otro sí, un otro sí amplio, por supuesto, no así simple y sencillo, porque estás pidiendo antes de la demanda, entonces hay que justificar bien, ¿no? Con todos los requisitos que me establece la doctrina, ¿no? Desarrollando lo que estamos desarrollando ahorita, con doctrina más, ¿no es cierto? Solicitar, pues, la medida cautelar en un otro sí, ¿no? Entonces, sí se puede, pero hay que ver el juez cómo lo acepta o no lo acepta. Prohibición no tenemos, y usted sabe que todo lo que no está prohibido, pues, técnicamente está permitido. Bien, otro de los requisitos. El peligro en la demora. Estamos con otro color. Directamente le vamos a poner peligro en la demora. Yo sé que ustedes pueden decir, ah, pero eso es obvio, pues, cómo no, que no sé qué, que no sé cuál. Es cierto, pero hay que saber cuándo y cómo utilizar bastante doctrina, ¿no? Ahora, por ejemplo, si yo estoy haciendo ya mi memorial de demanda, ya digamos que ya hemos hecho la conciliación previa, o qué sé yo, ya tenemos el acta de conciliación fálida, o de repente ni siquiera tengo que hacer conciliación, estamos en uno de los casos excluidos, como dice el artículo 293, ¿no? Qué sé yo, el numeral 6, digamos, ¿no? Eh, entonces. Claro, si ya está mi demanda, en mi otro sí, cuando yo pida una anotación preventiva, seguramente no voy a fundamentar mucho. Ya estoy presentando mi demanda, o sea, está acreditado que voy en serio y que estoy haciendo el proceso, ¿no? En cambio, cuando yo pida una medida cautelar y precautoria antes de la demanda, ahí como abogado me tengo que dar a la tarea de hacer un buen memorial, bien estructurado, bien fundamentado, con doctrina, ¿no es cierto? Haciendo desarrollo de estos requisitos, ¿para qué? Para lograr el éxito, pues, en mi comitiva, que es el lograr la aplicación de la medida cautelar y precautoria antes de la demanda, ¿no? Entonces, cuando va con un memorial previo a cualquier cosa, como proceso preliminar, como diligencia preparatoria, como dice el 310, parágrafo segundo, claro, ahí yo tendría que hacer un buen memorial, con mucha doctrina, bien fundamentado y bien motivado, ¿no? ¿Qué es el peligro en la demora? Bueno, Gonzalo Castellanos Trío, ¿no es cierto? Cuando, cuando empieza a hablar de las medidas cautelares y precautorias, dice, ¿no? Hay certeza, ¿no? Cuando uno presenta la demanda, no hay ningún problema, agarras, presentas tu demanda, ya está. La incertidumbre radica en cuándo va a terminar el proceso judicial. No sabemos cuándo va a terminar el proceso. Y por ende, dice, ¿no es cierto? Eh, puede que nos tomemos, qué sé yo, meses, quién sabe, años, hasta que finalmente el proceso termine. Entonces, mientras se está desarrollando el proceso, hay ese gran riesgo de que la parte contraria trate de volverse en una persona insolvente, ¿no? Sabemos nosotros que está, por ejemplo, las demandas de nulidad por simulación, está la acción pauliana o revocatoria, pero eso significa hacer nuevos procesos y además que tienes que probarlo, no es solamente decirlo, ¿no? Entonces, para evitar todo eso, es que nosotros podemos lograr la aplicación de una medida cautelar y precautora. Por más que el, que el, que el peligro en la demora esté plenamente obviado, es obvio, digamos, ¿no? Igual lo tenemos que fundamentar, ya les decía, sobre todo cuando estamos haciendo en un memorial de forma anticipada, solicitando la aplicación de una medida cautelar y precautoria. Otro. La contracautela. ¿Cómo funciona esto de la contracautela? Resulta ser que la contracautela es una forma de garantizar de que nosotros vamos a pagar los posibles daños y perjuicios que podemos ocasionar ante la imposición de la medida de forma innecesaria. Lo que pasa es que una de las características de las medidas cautelares y que curiosamente no se desarrolla, pero es una característica, es que las medidas cautelares y precautorias tienen que aplicarse en forma inaudita parte. ¿Qué quiere decir esto? Sin conocimiento de la parte contraria. Este es uno de los pocos casos donde no se aplica el principio de contradicción a rajatal, ¿no? Que la parte pide una cosa, el juez director del proceso corre en traslado a la otra parte, a ver qué dice, si dice algo, no dice nada, y luego el juez resuelve si da o no da. En este caso, no. Es una de las principales características. La medida cautelar se aplica sin conocimiento de la parte contraria. Y hay sí de el juez, ¿no es cierto?, que agarre, cuando tú solicitas la aplicación de una medida cautelar y precautoria, que agarre y diga traslado a la parte contraria, ahí sí que es una cosa muy decepcionante, ¿no? Ahí sí les digo, se te cae el juez, pero hasta el piso y más debajo del piso, si es que hay algo más debajo del piso, ¿no? Porque no puede ser posible que un juez, un director del proceso, decíamos, una autoridad que está pues plenamente capacitada, se entiende, ¿no es cierto?, para ser autoridad jurisdiccional, cometa ese grosero error, ¿no? No puede correr en traslado, ¿por qué? Porque con el traslado lo único que va a lograr es la frustración de la medida cautelar, ¿no? Es como si yo le dijera al juez, señor juez, por favor, este, congele las cuentas de Juan Pérez, y el juez le diga, oye, Juan Pérez, me están pidiendo que congele tus cuentas, ¿qué dices? ¿Quién va a hacer Juan Pérez? Va a ir a sacar toda la plata del banco, ¿no? Por eso que una de las principales características de las medidas cautelares y precautorias es que éstas se aplican de forma inaudita parte, sin conocimiento de la parte contraria, sin traslado, ¿sí? Bien, ahora, como éstas se aplican, ¿no es cierto?, sin conocimiento de la parte contraria, si se hace merecedor el afectado de el pago de daños y perjuicios, si es que se le provocara daños y perjuicios por haberse impuesto la medida de forma innecesaria, ¿no? ¿Cómo va esto? Bueno, esto va de la siguiente manera. ¿Qué era la contracautela? ¿Qué era y qué es? Enseguida vamos a aclarar el porqué qué era y el porqué qué es, ¿no? El antiguo código de procedimiento civil no decía nada, ¿sí? No decía cómo se tenía que dar o cómo se tenía que otorgar. Por lo general, las personas lo que hacían era depositar una suma de dinero a título de contracautela. ¿Cómo se fija el monto adecuado de la contracautela? Igual, la norma guarda total y completo silencio. Entonces, ¿qué hacíamos? Una operación en el siguiente sentido, ¿no? Si la verosimilitud de tu derecho es alta, ¿no? Tienes una buena probabilidad de la existencia de tu derecho, pues la contracautela debería ser baja, ¿no? Algo bajito. Ahora, si la verosimilitud de tu derecho no es tan buena, la contracautela tendría que subir un poco más de lo normal, pero nunca al mismo nivel o por encima, ¿no es cierto? De la medida cautelar porque ya sería un total y completo despropósito, ¿no? De todas formas, si dabas una contracautela mínima, la otra parte podría pedir la mejora de caución, ¿no? Que mejoren la contracautela. El tema de la contracautela es que inclusive, si yo como abogado, yo como abogado que quiero el éxito de la medida cautelar y precautoria, no tengo que olvidarme de la contracautela. Tengo que dar una buena contracautela para que mi medida cautelar sea exitosa, ¿no? Porque se supone que si no ofrecemos medida cautelar, pues el juez nos va a observar y nos va a rechazar la medida. Ahora, ¿cuáles son los cambios introducidos en el nuevo Código Procesal Civil? Supuestamente, y no es muy claro, es medio ambiguo, pero así está, el nuevo Código Procesal Civil ha eliminado la otorgación de la contracautela, ¿no? O sea, que la contracautela hubiese desaparecido, ¿no? Entonces, si ha desaparecido, ¿por qué nos tomamos tanto tiempo en explicarla? Porque todavía subsiste para una medida cautelar y precautoria. La contracautela todavía se aplica para la intervención judicial, ¿no? Entonces, cuando yo pido la aplicación de una medida cautelar como la intervención judicial, sí tengo la obligación de entregar algo como contracautela, ¿sí? La responsabilidad de pagar daños y perjuicios, si es que lo ocasionas, no ha desaparecido. Eso sigue existiendo. Solamente que no das nada todavía, ¿no? Es como el tema de las arras y la cláusula penal. En las arras es una dádiva actual, es algo que tú ya dabas, ya entregabas. Una suma de dinero, un bien fungible, ¿no? Mientras que la cláusula penal era una promesa. Tenía que ocurrir algo para que se dé, se pague la penalidad, ¿no? Entonces, ahora está así. La contracautela ya no es algo que das ya. No es una dádiva actual. Pero, en caso de que llegues a provocar posibles daños y perjuicios, tienes todavía la obligación de indemnizar los posibles daños y perjuicios que ocasionas a la parte contraria. ¿Cuándo? Si yo solicito la aplicación de la medida cautelar y, quién sabe, antes de la demanda y finalmente no demando nada, ¿no? Si yo presento mi demanda y logro la aplicación de medidas cautelares y resulta ser que abandono mi demanda, me hago sancionar con extinción por inactividad, 247. Que yo haya solicitado la aplicación de la medida cautelar y finalmente sale la sentencia donde se declara improbada, ¿no? Ahora, si yo he provocado daños y perjuicios, pues tengo la obligación de indemnizar los posibles daños y perjuicios que ocasiona. La contracautela hubiese desaparecido en el nuevo Código Procesal Civil, pero se mantiene para la aplicación de la intervención judicial. Entonces, como ya no hay contracautela, aparece otro requisito de admisibilidad. ¿Cuál es la proporcionalidad de la medida? ¿En qué consiste la proporcionalidad de la medida? Bueno, si el deudor tiene una deuda conmigo, por ejemplo, de un monto de 5 mil dólares, no puedo yo pretender inmovilizar su casa, que fácilmente cualquier casita acá en Santa Cruz de la Sierra, ustedes muy bien saben, llega fácilmente a los 100 mil dólares, ¿no? 90 mil o más, ¿no? Entonces, no se cumple con el requisito de la proporcionalidad de la medida, ¿no? Ya si me deben, no sé, pues unos 50 mil, unos 60 mil dólares, ya por lo menos amerita, pues, una notación preventiva o qué sé yo sobre un bien inmueble de propiedad del demandado. ¿Quién va a ver esto? Bueno, primero debería verlo yo como abogado. ¿Por qué? Porque yo quiero el éxito de mi medida cautelar y precautoria. ¿Quién va a controlar esto? El juez. El juez como director del proceso, ¿no? Me estaba olvidando. Teníamos un caso muy interesante. Resulta ser, miren, interesante este casito. Nuestra colega, nuestra colega trabaja en una empresa constructora, algo así, una empresa que fabrica una membrana y coloca en las carreteras, no sé qué nombre, ¿sí? Y bueno, resulta ser que se habían adjudicado, pues, un proyecto con el gobierno municipal de la ciudad X. No vamos a ser tan precisos, ¿no? Y bueno, resulta ser que el gobierno municipal no paga lo que tiene que pagar y la empresa ya ha ejecutado, ha entregado, ha colocado esa membrana en todo el asfalto de la carretera que estaban asfaltando, ¿sí? Y claro, como el gobierno municipal no paga, la colega agarra y plantea la solicitud de la aplicación de una medida cautelar ante un juez en materia civil y comercial, ¿no? Y claro, los abogados, vamos a decir que era en el Departamento de la Paz, pero no estamos diciendo qué gobierno municipal, por cierto. Los abogados de la alcaldía, ¿no es cierto?, del Departamento de la Paz de la ciudad X, agarran y, claro, apelan, presentan su recurso de apelación de la imposición de la medida cautelar y precautaria, porque el juez en materia civil y comercial aplica una medida cautelar de retención y remisión, creo, de montos, de banco y qué sé yo, ¿no? Es raro porque cuando apelan los abogados de la paz, los abogados de la paz tienen una excelente escuela, estamos hablando de la universidad pública, la Universidad Mayor de San Andreses, ¿no? Y donde, por ejemplo, pues los profesores allá son nuestros maestros, pues, ¿no? Hablamos de José César Villarreal, Andrés Valdivia Calderón de la Barca, que son titulares de la materia, ¿no?, de Derecho Procesal Civil, Práctica Forense Civil, etcétera, etcétera. Algo curioso es que Andrés ha sido alumno de José César Villarreal y tú lo ves y pareciera que fuera al revés, ¿no? Pero, bueno, muy exigente José César Villarreal, nuestro maestro, al cual le mandamos un gran abrazo, un gran saludo, muy afectuoso, por supuesto, ¿no? Y, bueno, curioso porque cuando ellos apelan, cometen dos errores. Apelan primero bajo el entendido de que el juez que ha impuesto la medida cautelar y precautoria no era competente para hacerlo. Estamos hablando de un contrato de servicio o adjudicación contra, con una persona de derecho público. Lo que quiere decir que en caso de controversia tienen que irse a un proceso contencioso administrativo. No es un proceso ante el juez en materia civil y comercial, ¿no? Ni siquiera es ante el juez administrativo, coactivo, no sé qué más, no, ni siquiera. Estamos hablando de una alcaldía, entonces tiene que ser ante la sala del Tribunal Departamental de la Paz en materia coactiva, administrativa y no sé qué más, ¿no? Un proceso contencioso administrativo. Lo primero que ellos impugnan es el hecho de que el juez no era competente. Que el proceso de fondo no es un proceso civil, sino que es un proceso contencioso administrativo. Por lo tanto, la medida ha sido establecida establecida por un juez que no es competente y por lo tanto solicitan que se deje sin efecto. Bien y mal, ¿no? Bien, tienen razón, es otro juez el que va a conocer el proceso de fondo, pero mal bajo el entendido que estas medidas son urgentes, ¿no? Estas medidas buscan, como su nombre lo dice, precautelar, ¿no? No interesa que el juez que haya establecido la medida sea incompetente, no importa, excepcionalmente vale, ¿no? Vale, no, es que no está pronunciándose sobre la pretensión, sobre el derecho. Es solamente una medida cautelar y precautoria, ¿sí? Entonces, la medida es válida, aunque sea establecida por juez que no es competente. Pero ese no era el meollo de la discusión, ¿no? El meollo de la discusión, y me extraña, por eso de repente no han estudiado en la universidad pública, ¿no? Puede ser, o no sé, pues no estaban atendiendo a sus clases, no sabemos, porque son muy buenos los abogados de la paz. Ese no era el meollo. El meollo era el siguiente. Ellos tenían que apelar y decir que no corresponde la aplicación de medidas cautelares y precautorias porque ellos son una persona de derecho público. Estamos en sí aclarando que es el Estado, sea gobierno municipal, departamental, nacional, es el Estado, y el Estado es, pues, una persona solvente, ¿no? Por lo tanto, no se tiene el por qué, no se aplican. Las medidas cautelares y precautorias no se aplican contra personas de derecho público porque es el Estado, y el Estado evidentemente es solvente, nunca va a ser insolvente, por lo tanto, nunca deben aplicarse medidas cautelares y precautorias contra el Estado. Ese era el punto donde ellos tenían que atacar, pero no lo atacaron. La medida tuvo sus efectos, inmediatamente se comunicaron con los abogados de la empresa, ya creo que hicieron un plan de pagos, ya están pagando, entonces fue un efecto muy interesante. Nosotros entramos de apoyo, ¿no? Nosotros entramos de apoyo. Generalmente algunos colegas que se manejan en otras áreas y están trabajando en empresas, qué sé yo, nos contactan para hacer algunos trabajos juntos, ¿no? Ellos firman, nosotros a veces sí, a veces no, entonces así trabajamos, ¿no? Son circunstancias, ¿no? Para que tomen en cuenta también, ¿no? Bien, seguimos. Entonces, la proporcionalidad de la medida, nosotros como abogados tenemos que ser los que estamos valorando esto, viendo esto bajo el entendido de que como yo quiero que la medida cautelar sea exitosa, pues tengo que pedir algo que sea prudente, algo que sea equitativo, algo que sea proporcional para que el juez no me la niegue. Aún así, yo no sé qué pasa en algunos procesos, ya no diré qué pasa con los jueces, ya diré de otra forma. No sé qué pasa en algunos procesos. La anotan una casa, otra casa, otra, el auto, el camión, la carretilla, le inmovilizan una cuenta, la otra, la otra, o sea, la deuda era, por decir algo, 18 mil dólares y ya le han congelado como 22 mil, o sea, hay de sobra, ¿no es cierto? Y encima le han inmovilizado la casa, el lote, la otra casa, el otro auto, o sea, no sé qué pasa, ¿no? Se pierden a veces en la aplicación de la proporcionalidad de la medida, ¿no? A tener mucho cuidado con ello. Bien, seguimos. Características. A ver, ¿qué características tenemos? Número uno, las medidas cautelares son instrumentales. ¿Cómo es esto de instrumentales? Decíamos, ¿no? Finalmente, ¿qué son las medidas cautelares? ¿Son procesos? ¿No son procesos? ¿Son mini procesos? Pero si la otra parte ni siquiera está enterada, sino hasta el final, bueno, está clasificado como proceso, es cierto. Pero, finalmente, pues, como característica, se los ve como medidas instrumentales. O sea, son un simple instrumento. Por eso es que estas pueden ser aplicadas por una autoridad que no es competente para el proceso principal de fondo. Claro, lo ideal es que tú lo promuevas ante un juez que tú crees que va a ser competente para el proceso de fondo. Pero, excepcionalmente, como son medidas de emergencia, ¿no es cierto? Hay premura, hay urgencia, hay peligro, se permite que otras autoridades jurisdiccionales que no sean competentes pues las puedan aplicar. ¿Por qué son instrumentales? Porque sirven para eso. Solamente para inmovilizar parte del patrimonio del futuro demandado, ¿no? con la finalidad pues de obtener una sentencia que no sea ineficaz en el futuro. ¿Sí? Por eso es que las medidas cautelares y precautorias son instrumentales. Otra característica. Las medidas cautelares y precautorias son provisionales. ¿Por qué se dice que son provisionales? Lo que pasa es que las medidas cautelares y precautorias no se aplican de forma indefinida. Es un decir. Pero pueden tener una larga duración. ¿No? Esto es como en materia penal. Claro, antes de que salga esa ley donde ya se le pone plazo, por ejemplo, a la duración de una detención preventiva y no sé qué más, ¿no? Pero es lo mismo, estamos hablando del mismo espíritu. No nos olvidemos que en materia penal están las medidas cautelares de carácter real y de carácter personal, ¿no? En materia penal eres responsable subjetivamente como sujeto, como persona, la imposición, la sanción, ¿no es cierto? La restricción a tu derecho de locomoción, ¿no? Y accesoriamente pues tienes que dar la reparación civil del daño. Entonces, también eres responsable patrimonialmente. Una medida cautelar en materia penal tiene por objetivo el garantizar la presencia del imputado, del acusado, lo que se llame, para que esté en el proceso, se defienda, se someta al proceso y, bueno, sea sancionado, ¿no? Sea condenado. En materia civil, el objetivo de la medida cautelar y precautoria es pues lograr el cumplimiento de la responsabilidad objetiva patrimonial, ¿no? Ahora, en materia penal, ¿cómo era la consigna? ¿Cuánto debía durar una detención preventiva? La premisa era la siguiente, ¿no? Mientras los motivos que han generado la imposición de la medida no se modifiquen, pues la medida tiene que persistir, ¿no? Entonces, si por ejemplo, me mandan con detención preventiva y yo en el transcurso del tiempo que estoy con detención preventiva no logro desacreditar, no sé, pues la obstaculización en la investigación, no logro obstaculizar o perdón, acreditar el tema del peligro de fuga y demás, voy a seguir con la medida cautelar de detención preventiva, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, ¿cuánto debe durar una medida cautelar y precautoria en materia civil? Lo mismo, mientras los motivos que generaron su imposición se mantengan, no se modifiquen, pues la medida cautelar debe persistir. Y es aquí donde entramos al debate de la anotación preventiva. ¿Cuánto debería durar una anotación preventiva? El Código Civil mete su cucharota, ¿no? En el 1553, si mal no recuerdo, a ver. Miren. Artículo 1553, término de la anotación preventiva, parágrafo primero. La anotación preventiva caducará si a los dos años de su fecha no es convertida en inscripción. El juez puede prorrogar el término por un nuevo lapso de un año, que no perjudicará a tercero si no se sienta a su vez en el registro. ¿Cómo es posible que le pongan fecha de caducidad a la anotación preventiva? Claro, lo que pasa es que este es un código Banser de 1976 y que iba más o menos, más o menos, en articulación, consonancia, sistematización del antiguo Código de Procedimiento Civil, también de la década de los 70, cuando no se sabía en Bolivia que era una anotación preventiva, ¿no? Por eso es que le ponían fecha de caducidad. Una anotación preventiva dura dos años y se puede prorrogar máximo por un año más, llegamos a tres. Esto no tiene que ocurrir, pues, hoy en la actualidad, ¿no? Ni antes. Ya tenemos, había doctrina generada, había un montón de libros, autores, pensadores, qué sé yo, mismos que han determinado que la anotación preventiva es publicidad de la litis. Si es dar publicidad de la existencia de un proceso judicial, ¿cuánto debería durar una anotación preventiva? Lo que dura el proceso, pues. Si el proceso dura un año y ya tiene una sentencia ejecutoria fantástica, se convierte en inscripción definitiva, sin embargo, qué sé yo. Si el proceso dura cuatro años, cinco años, la anotación preventiva debe persistir. No puede caducar por temas de seguridad jurídica, ¿no? Y lamentablemente este es uno de los aspectos donde se mueve, pues, no cierto, ciertas cuestiones donde lo piden, lo piden y el juez lo da. Al dar al abogado solicita la caducidad, hay sentencia constitucional y todo incluido, ¿no? ¿Y qué hace el juez? Nada. Da la caducidad de forma ipso jure, ¿no es cierto? De la anotación preventiva. Esto es algo que alguien tiene que corregir en algún momento, ¿no? ¿Cuándo se va a corregir esto? Cuando aparezca, pues, el abogado indicado, el cliente indicado y el monto de dinero indicado también. Este es el detalle, ¿no? Tenemos que generar una sentencia constitucional que proceda a una modulación, ¿no es cierto? En este aspecto donde se tiene que acreditar, pues, que la anotación preventiva que está en el mil quinientos cincuenta y tres era cosa de la antigüedad, ¿no? Era cosa, por ejemplo, que funciona muy bien cuando tú compras una casa. Cuando yo compro una casa, voy a tardar ocho, nueve meses en poner a mi nombre y claro, mientras tanto, el que me ha vendido sigue siendo dueño para todos los demás y por eso hago una anotación preventiva por compra-venta por falta de requisito subsanable, ¿no? Está bien que ahí me den dos años para que yo termine de hacer mi cambio de nombre y que ya que sea muy dejado y puedo pedir un año más, tres años, me parece fantástico. Ya, está bien. Pero que le pongan fecha de caducidad o plazo de duración a una anotación preventiva como medida cautelar, eso es algo realmente total y completamente absurdo, ¿no? Absurdo, fuera de lugar, quebrantador de derechos, da lugar a corrupción, da lugar a coimas, a sobornos, da lugar a todo. Porque hasta hay base legal para la caducidad, hay sentencias constitucionales, es una barbaridad, ¿no? Nosotros hemos visto procesos, hemos tenido alumnos, colegas de todo lado, había un gerente de un banco que me dice, mire, tenemos este proceso donde teníamos ya la anotación preventiva, ya tenía dos años y de ahí hemos pedido una prórroga, ya muy bien, nos dio por un año más y de ahí hemos pedido un año más porque el proceso seguía y no teníamos todavía sentencia ejecutoriada y claro, el juez dijo, no al lugar, no al lugar en la aplicación del 1553, pero no se preocupe, le vamos a hacer una nueva anotación preventiva, pero ya era con nueva fecha, ¿no? Y el orden de prelación. Entonces, lo mejor que ustedes pueden hacer antes que estar haciendo la anotación preventiva, que además tiene un costo para su imposición, cancelación y todo eso, como un impuesto casi, ¿no? No sé si es el 4 por mil o el 5, no me acuerdo. Lo mejor que pueden hacer si van a tener un proceso que va a durar tanto, mejor soliciten una prohibición de contratar y de innovar más encima si se puede. Eso es lo mejor. Ahí no hay tema de caducidad, ahí no hay tema de que ya ha pasado más de dos años, que ya se amplió. No hay tema de nada, ¿no? Ese es lo mejor que pueden utilizar para evitarse problemas. Problemas para ustedes, problemas para el juez, problemas para la otra parte, problemas para todo, ¿no? Pero en algún momento esperemos que esto se vaya a arreglar porque no puede ser posible que se le ponga fecha de duración a la anotación preventiva si la anotación preventiva es la publicidad de la litis, pues tiene que durar lo que dure el proceso. Si el proceso te dura seis años, la anotación preventiva tiene que estar ahí válida en los seis años, ¿no? Pero bueno, ya saben por qué es. Porque antes en Bolivia no se sabía qué diablo será una anotación preventiva, pero ahora el nuevo Código Procesal Civil responde a la doctrina vigente y por lo tanto ya sabemos qué es, ¿no? Ojalá que el anteproyecto del nuevo Código Civil Boliviano que ya está corregido no meta la pata de seguir manteniendo esto de la duración de una anotación preventiva por dos años y ampliación hasta un año más, tres. Ojalá que no. Lo vamos a revisar, lo tenemos por algún lado ese código. Nos falta el tiempito nomás para leerlo. Bien, colegas, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, interrogante, adelante por favor, los escuchamos. No, nada, ¿en serio? Ah, permítanme un segundito, voy a sacar una capa. Ah, ¿ya sacaste? Bien. Ok, colegas, vamos a quedar acá entonces. Les ruego, por favor, nos vemos el día, ¿qué día será, no? Jueves. El jueves a las siete de la noche arrancamos siete y diez, tenemos dos horas y media de clase el día jueves y la tercera clase son tres horas, con eso cumplimos con toda la carga horaria. Ha sido un gusto, ha sido un placer, espero que tengan un reparador de descanso, no se preocupe, el material lo vamos a subir a plataforma para que también lo tengan ahí y si quieren leer diapositivas, pues tengan de dónde leer. Un abrazo para todos, buenas noches, hasta pronto. Gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. 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 Gracias por ver el video